El siguiente programa es apto para mayores de 18 años, puede contener escenas de sexo o violencia, contiene subtítulos de apoyo. El siguiente programa es apto para mayores de 18 años, puede contener escenas de sexo o violencia, contiene subtítulos de apoyo. Pello se unió a los demás municipios del área metropolitana que quedaron por fuera del toque de queda nocturno este fin de semana. Otros 118 municipios en Antioquia continúan desde hoy con la medida de toque de queda nocturno. La ocupación de las camas de UCI en todo el departamento bajó al 77% en promedio, gracias a las medidas adoptadas a principios de este año. El gobierno nacional anunció que Medellín será una de las primeras ciudades en recibir las vacunas de inmunización contra el COVID-19. El Hospital General de Medellín, donde se iniciará la vacunación en Medellín, ya tiene preparado el espacio, el personal y el protocolo para el proceso. La alcaldía de Medellín entregó 3.000 computadores a estudiantes de seis instituciones de educación superior de Medellín y Antioquia. Autoridades investigan un doble homicidio ocurrido en Robledo, donde hombres armados dispararon contra dos comerciantes de oro que se movilizaban en un vehículo. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en Telemedellín en esta emisión del mediodía. Vamos a empezar porque 118 municipios del departamento de Antioquia desde hoy cuentan con el toque de queda nocturno, aunque la ocupación de las camas UCI y los contagios siguen disminuyendo. Los municipios ubicados en la subregión del Oriente, Occidente, Suroeste, Norte, Nordeste, Bajo Cauca, Urabá y Magdalena Medio continuarán con la medida de toque de queda nocturno. En el Valle de Aburrá, la restricción seguirá únicamente para los municipios de Copacabana, Girardota y Barbosa. La medida aplica desde este jueves 11 hasta el miércoles 17 de febrero, entre las 0 horas y las 5 de la mañana. Otras medidas como el pico y cédula ya no aplican en ninguno de los 125 municipios del departamento. El llamado de las autoridades es a no bajar la guardia. Los patrullajes y las acciones de control continuarán, especialmente en los municipios con alta demanda de turismo para evitar aglomeraciones y fiestas. A propósito de esta medida, el municipio de Bello, al norte del Valle de Aburrá, tampoco tendrá toque de queda durante estos días. Precisamente allí se encuentra nuestro compañero Camilo Olguín para que nos cuente por qué en esta localidad no se decidió aplicar esta medida como el resto de los municipios del norte. Camilo, muy buenas tardes. Mientras logramos conexión con Camilo Olguín, nuestro compañero que recordemos está desde el municipio de Bello para contarnos por qué en esta localidad no se aplicará el toque de queda. Pues hablamos con algunos alcaldes de esta zona del área metropolitana que es el norte que sí aplicarán el toque de queda. Uno de ellos es el alcalde de Barbosa, Edgar Augusto Callego, quien afirma que esta medida puede ayudar para que la reactivación económica sea paulatina y segura. El municipio de Barbosa siempre ha sido respetuoso de las decisiones que ha tomado el gobernador de Antioquia y por supuesto el área metropolitana. Por tanto, nos acogemos a dichas medidas, medidas que no afectan nuestro comercio, ya que son medidas de las 12 de la noche donde estos horarios se tenían ya previstos en el tema de que maneja el horario los comerciantes. Logramos conexión con nuestro compañero Camilo Olguín, quien se encuentra en el municipio de Bello, para contarnos por qué la decisión del mandatario de no aplicar la medida del toque de queda, al igual que los otros municipios del norte. Camilo, muy buenas tardes y adelante con la información. Muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Antes de ir con las reacciones por parte del municipio de Bello, vamos a hablar de lo que sucede al norte del Valle de Aburrá, en el municipio de Copacabana específicamente, porque se han estado pronunciando las diferentes entidades públicas sobre lo que está sucediendo con la ocupación de la ocupación de camas de cuidados intensivos, específicamente que hoy está en el 77,66%. Esto fue lo que dijo la secretaria de gobierno del municipio de Copacabana. La administración de Copacabana se ha venido acogiendo a los toques de queda nocturnos dispuestos por la gobernación de Antioquia. En esta oportunidad nos acogemos a la extensión del toque de queda, que va desde las 0 horas hasta las 5 de la mañana y empezó a partir del día de hoy, 11 de febrero, hasta el 17. Esto se hace con la finalidad de contrarrestar el contagio por el COVID que se ha venido presentando en la zona norte. Y especialmente Copacabana, porque tenemos mucha concurrencia de personas los fines de semana en las fincas. Entonces la invitación a todos es acogernos de manera integral a este toque de queda para poder salvaguardar la salud pública de todos nuestros ciudadanos. Dos y cinco minutos de la tarde continuamos en vivo desde el municipio de Bello, pues acatando las recomendaciones de las autoridades en el departamento, luego de darse a conocer la extensión de este toque de queda nocturno que regirá en todos los municipios del departamento, a excepción de los municipios del sur del Valle de Aburrá, del municipio de Medellín y también del municipio de Bello. Desea que es el segundo con la mayor afectación de coronavirus en la subregión y nos acompaña a esta hora el alcalde Óscar Andrés Pérez. Alcalde, buenas tardes. ¿Cómo reciben ustedes la decisión de levantar la medida de toque de queda continuo en el municipio? Bueno, nosotros decidimos levantar esta medida de toque de queda, pues analizando la disminución frente a la ocupación de camas de cuidados intensivos en nuestra ciudad, que ya está por debajo del 80%, estamos casi en el 75%, pero no quiere decir esto que la pandemia se haya ido o que la pandemia se haya acabado en nuestra ciudad. Invitamos al autocuidado, invitamos a tener mucha responsabilidad, pero también es pensando en los sectores que económicamente han sido muy afectados, como lo es el sector de la noche. Entonces, vamos a estar muy pendientes de cuál va a ser el comportamiento de nuestra ciudadanía, el comportamiento del virus en nuestra ciudad. Si bien lo decías, es el segundo en afectación, pero por cantidad de habitantes, pero por cada 100 mil habitantes, nosotros estamos aproximadamente séptimos en el área metropolitana. Quiere decir que el virus no ha afectado tanto, tanto a nuestra ciudad. Entonces, invitamos a la responsabilidad, a la disciplina social de toda nuestra ciudadanía, pero por el momento levantamos la medida de el toque de queda en nuestra ciudad. Alcalde, ¿cómo actuar ante cierto desorden que hay que decir hoy? Las cámaras de Noticias Telemedellín evidenciaron en el parque principal muchas personas sin tapabocas, incluso la mayoría de ellos, como le estamos viendo en imágenes, son adultos mayores. ¿Cuáles son entonces las medidas que ustedes, como administración municipal, piensan adoptar, ya que están por fuera de estas departamentales? Bueno, nosotros es seguir trabajando con la pedagogía y haciéndoles exigibles la obligatoriedad del uso del tapabocas, insistiendo en que la pandemia no se ha ido de nuestra ciudad y por eso mantener el distanciamiento social, mantener el uso del tapabocas y mucha disciplina para evitar que esto se siga propagando. Hoy no estamos tomando una medida irresponsable. Creo que hemos estado acordes a todas las medidas que se han venido tomando por parte del departamento, también con los municipios del área metropolitana, pero en vista de la disminución frente a la ocupación de las cámaras UCI en nuestra ciudad y la disminución también de los casos, porque digamos que en este segundo pico que estuvimos por los 600, 700, hoy tenemos 231 casos activos. Entonces, dado estas estadísticas, dado estas cifras, nosotros disminuimos las medidas y hoy levantamos el toque de queda. Bueno, alcalde, muchas gracias por aceptar la invitación y acompañarnos a esta hora en Noticias Telemedellín. Hay que decirte entonces también que de acuerdo con la seccional de salud de Antioquia, actualmente 91 municipios en el departamento tienen casos activos de COVID-19, mientras 34 ya reportaron la recuperación de todos sus pacientes. Esa es la información que reportamos a esta hora de la tarde desde el municipio de Bello. Continúen ustedes con más información en estudio. Buenos días. Camilo, muchas gracias por la información. Repasemos entonces cómo queda la medida del toque de queda nocturno para el departamento de Antioquia y en cuáles municipios se va a aplicar. Recordemos que inicia el 11 de febrero, termina el 17 de este mismo mes y comienza a las 0 horas e irá hasta las 5 de la mañana. ¿En dónde aplica? En Oriente, Occidente, Suroeste, Norte, Nordeste, Bajo Cauca, Urabá y Magdalena Medio. Ahora miremos en cuáles municipios del Valle de Aburrá también aplicará la medida. Para los municipios del Norte, Copacabana, Girardota, Barbosa. Pues como lo acabamos de ver y como se los hemos estado contando, desde el inicio de esta emisión, Bello no aplicará el toque de queda nocturno para estos días. Y a 77% bajó la ocupación de camas de cuidados intensivos en Antioquia. 499 personas están actualmente hospitalizadas en estas unidades. Aunque la ocupación de camas UCI en Antioquia llegó a superar el 90% en tres de las cuatro semanas de enero, en los últimos días la cifra ha bajado a un 77%. Por favor, continúe cuidándose. Lo ha hecho muy bien hasta ahora. Proteja a su familia. Utilice la mascarilla. A la fecha, un total de 734 personas contagiadas de COVID están hospitalizadas en el departamento. 499 están bajo cuidados intensivos y 231 permanecen en hospitalización general. Tenemos hoy hospitalizados 734 personas. Cuatro de los departamentos de Chocó, Santander, Sucre y Tolima. Tres de los cuales están en unidad de cuidado intensivo y uno en habitación general. Del departamento son 730 personas, 499 en unidad de cuidado intensivo y 231 en habitación general. Tienen una condición grave, el 64% de estas personas significa que están en riesgo de fallecer. Actualmente Antioquia cuenta con 1.258 camas UCI para la atención de pacientes que padecen COVID u otras patologías. De estas, 977 están ocupadas. El gobierno nacional anunció que Medellín será una de las primeras ciudades en recibir las vacunas de inmunización contra el COVID-19. La capital de Antioquia ya está preparada y tiene definido el proceso para la vacunación. En nueve días llegarían las vacunas contra el COVID-19 a la ciudad. Y la alcaldía de Medellín está preparada, al punto que los ultracongeladores están listos. Y contratado el personal extra para iniciar el proceso. El gobierno nacional nos ha dicho que el 20 de febrero, es decir, en pocos días van a estar las primeras vacunas en el país. Esperamos que ese mismo día o al día siguiente lleguen a la ciudad de Medellín. Vamos a ser una de las primeras ciudades en tener la vacunación. Ya tenemos absolutamente todo preparado. Tenemos 437 personas contratadas para el proceso de vacunación. Tenemos los carros para el transporte de las mismas, la seguridad para custodiar las vacunas. Queremos el 20 de este mes poner la primera vacuna. Una vez llegue, ahí estaremos haciendo esta tarea con todos los profesionales de salud. Recordar que tenemos contratados ya más de 500 personas a través de Metrosalud que se suman a las 80 que ya tenían. Que tenemos una meta y es garantizar que todas las personas mayores de 80 años muy rápido estén vacunadas. Ya las tenemos georreferenciadas. Sabemos con quién viven, dónde viven, con qué familiares viven. El llamado de las autoridades es para que la ciudadanía tenga tranquilidad y confianza debido a que el proceso de vacunación es vital para que la ciudad pueda volver a la normalidad. Los invitamos a todos y todas a que se la pongan con tranquilidad, a que no crean en noticias falsas. Porque las ciudades que primero están vacunando a su gente son las primeras que van a volver a la normalidad. La normalidad de poder salir tranquilamente, abrazar a un familiar, entre otras cosas. La plataforma Medellín Me Cuida es una herramienta clave que ha permitido identificar la población priorizada para ser vacunada, entre ellos los adultos mayores. Gracias a que muchos de ellos se inscribieron a Medellín Me Cuida y esa herramienta nos va a permitir avanzar muy rápido en resolver este problema tan importante que tenemos, que es acabar con la pandemia. Le vamos a ganar la batalla al coronavirus en Medellín. La vacunación en Medellín iniciará con el personal de salud de la primera línea de atención de la pandemia y los adultos mayores de 80 años, siguiendo los lineamientos del Plan Nacional de Vacunación. Y las entidades a cargo del proceso de vacunación en Medellín también están preparadas, como el Hospital General, que iniciará la inoculación con el personal de salud. Los simulacros realizados han determinado los procesos que las personas deben realizar durante la vacunación, con el fin de que ésta sea lo más efectiva posible. En el Hospital General de Medellín, donde iniciará la vacunación en la ciudad, los priorizados llegarán en grupos de seis personas. Ya cuando vienen, vienen con su cita establecida, teniendo en cuenta las dosis del vial que vienen, que son seis, vienen en grupos de seis, con periodicidad de diez minutos, para evitar aglomeraciones de gente. Se les entregará material guía con información sobre la vacuna que van a recibir y un consentimiento informado que deben diligenciar. Si alguno desiste del hecho de vacunarse en este momento, es cuando lo debe hacer. El segundo paso ya es pasar al registro diario de vacunación, en donde las niñas le van a tomar todos los datos, que finalmente van a llegar a la base de Paihueto. Luego, las personas pasarán a otra parte del Hospital General, en donde se ha establecido un espacio especial y personal extracapacitado. Actualmente tenemos tres puntos de vacunación, nueve auxiliares de enfermería que ya tienen entrenamiento, solamente para la aplicación de este inmunobiológico. Después de que ya han sido vacunadas las seis personas que están en la parte de adentro, y se les ha dado también orientación, pasan a la sala de espera. En la sala de espera, las personas vacunadas deben descansar por un periodo de 15 a 30 minutos con observación médica. Se le da orientación y se le indica que pasado este tiempo debe pasar a la taquilla de Paihuet, en donde se va a hacer el registro de Paihuet, y se le va a entregar ya su carnet diligenciado con la próxima cita. El Hospital General de Medellín tiene proyectado que cada 10 minutos lleguen grupos de 18 personas, seis por cada auxiliar de enfermería. El Centro Médico vacunará en primera estancia unos 2.200 trabajadores de la salud. El Centro Médico vacunará en primera estancia unos 2.200 trabajadores de la salud. Y es momento de conocer cómo avanza el coronavirus en el departamento de Antioquia, según las cifras que entregan las autoridades de salud. En las últimas 24 horas se registraron 670 nuevos casos de COVID-19 en el departamento, para un total de confirmados desde que comenzó la pandemia, de 333.507 casos. Actualmente activos, el departamento registra 2.732. La buena noticia es que del total 323.852 personas se han recuperado del virus. Con respecto a los fallecidos, lamentablemente, en las últimas 24 horas, 26 personas perdieron la vida debido a las complicaciones generadas por el COVID-19, para un total de 6.191 personas que han fallecido desde que comenzó la pandemia en el departamento a causa del virus. La ocupación de las camas UCI actualmente está en 77,66%. Miremos ahora cómo avanzan los casos activos en los diferentes municipios del Valle de Aburrá. Y comenzamos con Medellín, en donde se concentra la mayor cantidad de casos activos. Actualmente, la ciudad registra 1.472. Mientras que en Bello, al norte del Valle de Aburrá, son 238 los casos activos. En Itagüí, al sur, 154 personas aún se están recuperando del virus. Mientras que en Envigado, son 147 los casos activos. En Caldas, el día de hoy, el municipio registra 56 casos activos, mientras que Sabaneta reporta 32 casos activos. Miremos qué sucede en Copacabana. Actualmente, 30 personas todavía se están recuperando del virus. Y La Estrella reporta 21 casos activos aún. En Girardota, son 20 los casos de coronavirus que continúan activos. Y en Barbosa, ya son 5 las personas que todavía tienen activo el virus. A propósito, el gobierno nacional confirmó que llegará un primer lote de 50.000 vacunas el próximo 18 de febrero, a pesar de que la proyección había sido de un millón de dosis para la primera etapa de vacunación. Entre el 18 y el 20 de febrero, llegarían las primeras vacunas al país en un lote que no superaría las 50.000 dosis. De manera adicional, el gobierno nacional tiene proyectado que el 27 del mismo mes lleguen otras 50.000, que harían parte de la segunda dosis de las personas inoculadas, aseguró el Ministerio de Salud. Para poder adquirir una vacuna, primero nosotros, desde el Ministerio de Salud, con la ayuda del Instituto de Evaluación de Tecnología en Salud, que es una institución mixta especializada en seguimiento y análisis de estudios a nivel mundial sobre medicamentos y vacunas, hacemos el seguimiento de cuáles son las vacunas que existen en el mundo, cuáles son sus condiciones, cuáles son características de dos conceptos fundamentales. Con este lote serían distribuidas las primeras dosis en cada región del país, dependiendo del número de habitantes y el comportamiento de la pandemia. Así las cosas, Bogotá podría recibir unas 7.000 dosis, Valle del Cauca 4.000 y Antioquia 3.500. Se hace un seguimiento de cómo se está llevando a cabo la vacunación, de qué reportes hay de posibles efectos adversos, y en el caso de existir alguno, dentro de la ley de vacunas para el COVID-19, el Instituto de Evaluación de Tecnología en Salud creó una junta especial científica que evaluará el posible efecto adverso. Estas primeras dosis serán destinadas para el personal médico al frente de la contención del virus en los hospitales. La inoculación representará apenas el 0,1% de los vacunados. Y hoy se registró una lamentable noticia para la salud del departamento. En las últimas horas, el médico cirujano Germán Lenis Duque, especialista que laboraba en el oriente antioqueño, perdió la batalla contra el coronavirus. Su deceso fue confirmado por la clínica Sommer del municipio de Río Negro. El profesional de la salud Germán Lenis también se desempeñó como profesor del departamento de cirugía, fue coordinador durante mucho tiempo del programa de cirugía de trasplantes y también fue autor de un gran número de publicaciones nacionales. Por medio de un sentido de mensaje en sus redes sociales, la institución hospitalaria señaló lo siguiente. Hoy nos invade la tristeza al compartirles el trascender del doctor Germán Lenis Duque, cirujano general y vascular, compañero de trasplantes y docente, quien nos estuvo acompañando con su amor y servicio en nuestra unidad de trasplantes en alianza con Coltrasplantes. Y desde mañana 12 de febrero, el gobierno nacional estableció el primer pago de este año para el programa Colombia Mayor, que recordemos ayuda a los adultos mayores afectados por esta pandemia. Desde Bogotá, nuestra compañera Valentina Roca nos amplía esta información. Valentina, muy buenas tardes. Buenas tardes, Laura. El gobierno nacional ha dado a conocer que a partir del próximo 12 de febrero se dará el primer pago de este año del programa Colombia Mayor, que intenta beneficiar a millones de adultos mayores en Colombia. Pero para conocer más información y atender a las recomendaciones del gobierno nacional, los invito a ver el siguiente informe. El gobierno nacional, encabeza del presidente Iván Duque Márquez, inician el primer pago del subsidio del programa Colombia Mayor, que se implementará desde este viernes 12 de febrero. Con un presupuesto que supera los 264 millones de pesos, se busca beneficiar a 1,6 millones de colombianos. Cada beneficiario podrá acceder a 160 mil en los más de 20 mil puntos de pago Efecti, Matrix y Supergiros de todo el país. La directora de Prosperidad Social, Susana Correa Borrero, ha indicado que una de las preocupaciones del gobierno es poder proteger a los adultos mayores que se han visto afectados por la pandemia. Es por esto que se entraron esfuerzos para lograr un programa que ayudará a mitigar la falta de recursos de cada adulto mayor del país. El subsidio correspondiente a nuestro programa Colombia Mayor estará disponible desde este 12 de febrero hasta el 25 de febrero. Vamos a llegar a 1,7 millones de adultos mayores que serán beneficiados con este giro. Tendrá una inversión total superior a los 264 mil millones de pesos. Por otro lado, el gobierno nacional se ha permitido dar una serie de recomendaciones clave a la hora de reclamar este cobro, para asimismo cumplir con todos los protocolos de bioseguridad que se requieren para salvaguardar la vida de los adultos mayores. Se debe asistir con el correspondiente tapabocas y no retirarlo bajo ninguna circunstancia. Es importante cumplir con el distanciamiento social requerido en el lugar del cobro. Si existen sillas de espera en el lugar, también se debe cumplir con el distanciamiento, dejando silla de por medio entre persona y persona. Se deben hacer cumplir todas las disposiciones de asepsia implementadas por los operadores de pago. Es importante tener en cuenta que cuando se realiza el pago de subsidios a través de terceros autorizados, se debe presentar la siguiente documentación. Original de la autorización de pago suscrita por el beneficiario del subsidio. Original de la cédula de ciudadanía del beneficiario del subsidio. Original de la cédula de ciudadanía del tercer autorizado. Se debe tener en cuenta que el subsidio que corresponde a la nómina de enero estará disponible hasta el 25 de febrero. Esta es toda la información desde la capital del país. Informó Valentina Roca con la cámara de Esteban Sánchez. Sigan con más información. Y las autoridades entregaron un balance sobre la contingencia ambiental. Los primeros días de esta contingencia y Carlos Puebla nos entrega más detalles. ¿Qué dice el área metropolitana? Hasta ahora, Carlos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Recordemos que este episodio de calidad del aire inició desde el 8 de febrero e iría hasta el 10 de abril. Según las autoridades, las tres últimas semanas de marzo serían las más complicadas, donde podrían existir alertas del CIATA en naranja. Pero hablemos a esta hora con el director del área metropolitana para que nos cuente la importancia de la prevención en este momento, director, para evitar medidas restrictivas más adelante. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Un saludo muy especial a todas las ciudadanías del área metropolitana. Seguimos atendiendo el episodio de calidad del aire. Tenemos dificultades propiamente por las condiciones de la pandemia que impiden no tomar decisiones como históricamente se han tomado en torno a las medidas restrictivas. No tener pico y placa, este pico y placa para vehículos particulares hacen que el manejo del episodio sea un poco complejo desde la gobernanza, pero que además las concentraciones se vienen incrementando. En lo que se ha diagnosticado desde el equipo técnico del área y también de CIATA, se determinó que las últimas tres semanas serían las semanas más complejas del episodio, donde posiblemente tengamos que tomar medidas restrictivas adicionales, como es un pico y placa para vehículos particulares. Pero el comportamiento que viene presentando la ciudadanía hoy en día puede que tengamos que tomar medidas de manera anticipada. Por ello, hacemos esa invitación para que la ciudadanía siga trabajando y estudiando desde la casa que apliquemos medidas de ecociudad, que no salgamos si no es necesario que utilicemos el transporte público cuando se dé lugar a ello. Los incendios también han sido factores que históricamente han incidido en la calidad del aire. Hoy están incidiendo entre un 5 y un 10 por ciento condiciones que pueden cambiar en la medida que se generen más incendios, pero que advertimos que de seguir el comportamiento de la ciudadanía, de seguir el incremento de las estaciones y de las concentraciones que se vienen, ya no estaríamos hablando de tres semanas difíciles, sino de muchísimas más semanas difíciles y que la anticipación de las medidas restrictivas se daría en lugar a ello. Recordemos entonces, director, estamos en este momento también en una transición de temporada seca a temporada húmeda. Las personas se preguntan muchas qué tiene que ver el tema de las lluvias en este momento y qué incide en la calidad del aire. Bueno, hay que advertir que se está finalizando el fenómeno de la niña donde evidenciamos unas condiciones de lluvia. Las lluvias nos favorecen, es en la noche, durante el día no nos favorecen. Hoy estamos observando cómo se ve una bruma. Estas condiciones es propiamente el fenómeno donde hay nubes bajas. Estas nubes efectivamente tienen material particulado, pero las condiciones de hoy no están afectando la calidad de la salud de las personas. De continuar el incremento de las estaciones y de llegar a estaciones con única naranja, efectivamente afectan la salud y nos obligará a tomar medidas restrictivas adicionales. Recordemos ya para terminar, director, la importancia también de los vehículos, de la buena utilización de los vehículos y tener al día la revisión técnico-mecánica y todo lo mecánico del vehículo para evitar que pase esto a finales de marzo. La responsabilidad es de todos los ciudadanos. Acá todos tenemos que aportar por el cuidado del medio ambiente. Tener la técnico-mecánica no es garantía de que no se está contaminando. Nosotros hemos realizado cerca de 6.500 inspecciones desde el inicio del episodio y aproximadamente el 40% no está logrando superar la prueba. Esto denota las dificultades que tenemos en el territorio metropolitano y hacemos esa invitación a todos los ciudadanos para que mantengan sus vehículos afinados, pero también el llamado para utilizar cada vez más la bicicleta, para caminar y para tener esas medidas de ecocidad, como también trabajar y estudiar desde la casa. Director, muchísimas gracias. Muy amable. En ese momento entonces el área metropolitana se encuentra en estado de prevención, pero luego se entraría a un estado de alerta si todos los comportamientos que acaba de decir el director del área metropolitana no se llevan al pie de la letra. En Colombia se han presentado aproximadamente 600 incendios, de ellos 30 aquí en el área metropolitana, cifra que también preocupa a las autoridades. En la información que tenemos a esta hora, ustedes continúan con más de Noticias Telemedellín. Aquí te ves. Carlos, muchísimas gracias por la información. Ahí está importantísimo entonces evitar que nos convirtamos en personas que estamos contaminando. Recordemos que ya estamos en plena contingencia ambiental en la ciudad. Eso quiere decir que hay más partículas contaminantes en el aire y por tanto lo que se ha recomendado incluso es evitar el ejercicio al aire libre, ya que hay más elementos contaminantes en el aire en nuestra ciudad. A propósito de este tema de la contingencia ambiental, se registró un incendio en la avenida Las Palmas, muy cerca al Hotel Intercontinental. Esto, la conflagración fue atendida además por varias unidades de bomberos. El foco de este incendio se había concentrado en material de reciclaje que estaba acumulado en este lugar y para el que fueron necesarias dos máquinas cisternas para poder controlar esta emergencia en el sector aledaño a Ato Viejo. Según los habitantes del sector, en este espacio frecuentan habitantes de calle y sin embargo, la conflagración no dejó personas lesionadas. Hace un año, el municipio de Medellín tuvo que intervenir este espacio, el cual era habitado por ciudadanos venezolanos quienes tuvieron que ser desalojados para evitar riesgos a su integridad. Yo estaba en la parte de atrás, yo vivo en el edificio que está detrás de acá de Solar Garden y de un momento a otro iba con mi esposa caminando y vimos una marea muy grande. Entonces, lo primero que hicimos fue llamar al 123 y la respuesta de los bomberos fue inmediata, pues, se demoraron tres o cuatro minutos en llegar aquí y ahí mismo controlaron el incendio. Es tiempo para una pequeña pausa aquí en Noticias Telemedellín. Y en segundo regresamos con más información. Continúe con nosotros. Estás viendo Noticias Telemedellín. Pide tu cita directamente con un especialista en odontoexpertos. Los tratamientos de rehabilitación oral tienen el 20%. Gracias. 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 Hoy jueves vital en droguerías con subsidio recibe el 25% de descuento directo a precio en productos seleccionados. Aplican términos y condiciones. Gracias por continuar con nosotros. Las autoridades investigan el homicidio de dos comerciantes de oro en Robledo, Comuna 7 de Medellín. Según el reporte de las autoridades, dos hombres que se movilizaban en moto interceptaron el vehículo en el que viajaban otras dos personas y les dispararon. Una de las víctimas murió al instante y la otra falleció minutos después en un centro asistencial. Dentro del vehículo blanco había un cuerpo sin vida. Y lo que informa la comunidad es que de ahí habían sacado otra persona que llevaron hacia el hospital Pablo Tudor en Uribe, donde fallece. Según la policía, las víctimas eran comerciantes de oro y los motivos del acto criminal están siendo investigados. Estamos invitando a la comunidad a que por favor nos den información que nos permita esclarecer estos homicidios. Hay un plan de recompensa desde la administración municipal que está hasta 20 millones. Las autoridades analizan las cámaras de seguridad del sector para tratar de establecer la identidad de los sicarios. Y en esta misma Comuna 7 de Medellín se registró otro homicidio que ha llamado la atención de las autoridades de manera especial, ya que el cuerpo de la víctima fue hallado con un cartel. Caminantes que paseaban por el cerro El Volador se toparon con el cuerpo sin vida de un hombre y de inmediato reportaron el hallazgo a las autoridades. Al llegar al sitio, los investigadores evidenciaron que el cadáver tenía varios impactos con arma de fuego y le habían dejado un letrero que lo señalaba como ladrón y violador. La unidad para las víctimas en Antioquia indemnizó a más de 160 víctimas del conflicto armado en Medellín y de toda el área metropolitana. La unidad para las víctimas en Antioquia entregó a 165 víctimas del conflicto armado una reparación económica como compensación a los daños ocasionados por la violencia derivada del conflicto armado en Medellín y los demás municipios del Valle de Aburrá. 165 personas tienen la posibilidad hoy de más de 4 mil millones de pesos que no solamente le apunta a la economía del departamento y del municipio, sino a los proyectos de día saludable a nuestras víctimas. Seguimos avanzando en la indemnización de víctimas, que esta le apunta al total de víctimas indemnizadas en el departamento de Antioquia lo que va a la ley, que ya superan los 275 mil víctimas en el departamento. Las víctimas recibieron una indemnización administrativa global estimada en 1.542 millones 935 mil 544 pesos. Pero benefició a personas como Ramón García, que ha esperado esta reparación durante algún tiempo para rehacer su vida con este dinero. Mucho tiempo estaba esperando, desde 1998. Ya mi madre ya la repararon. Estoy muy contento porque ya me llegó la platica. Y mi hija tiene una casita y la vamos a arreglar con esta platica que me llegó. Estoy muy agradecido. Estas víctimas hacen parte de las 542 que este año han recibido indemnización por 4.500 millones de pesos. Estamos muy lejos de poder hacer el cierre de la indemnización de Antioquia, pero el avance ha sido enorme en este gobierno del presidente Iván Duque. Seguimos atendiendo a las víctimas, seguimos orientándolas, sobre todo en el suplente de vida saludable. En el cumplimiento de la ley de víctimas en este departamento, se superan las 275 mil víctimas indemnizadas en los últimos nueve años. El Ministerio de Transporte, a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, destacó la reducción de siniestros viales en 2020. Para las autoridades, los municipios cumplieron con sus proyecciones al registrarse 20 mil accidentes menos frente al 2019. Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, durante 2020, el 74% de los municipios en Colombia cumplieron las metas de reducción de siniestralidad vial. Bogotá lidera las ciudades capitales donde se redujeron los accidentes, 118 en total, Medellín 48 vidas salvadas, Río Hacha 16, Santa Marta 14, Pereira 12 y Pasto 9. Es tan importante entender de cada uno de los actores que somos corresponsables en la seguridad vial. A los usuarios de motocicleta, el principal actor que fallece con un 53% de los casos, le pedimos que utilice los elementos de protección, que utilice el casco de manera adecuada, que respete los límites de velocidad y que respete las señales de tránsito. En general, en el país, se salvaron 1.175 vidas en 2020, en comparación con 2019. Igualmente, el año anterior hubo 20 mil lesionados menos frente a 2019, cuando se reportaron 34.485 personas heridas por accidentes de tránsito. Durante el año 2020, 5.458 personas perdieron la vida en siniestros viales en Colombia, 1.175 menos que el año 2019, un 18% menos. Claramente, esto por todos los temas de reducción de movilidad que tuvimos durante largos meses en Colombia asociado a la pandemia. Los reportes concentrados fueron suministrados por el Ministerio de Transporte y Medicina Legal, entidades que le hacen seguimiento a los siniestros en 1.122 municipios de Colombia. A partir de esta semana, las familias del municipio de La Estrella, que no cuentan con vivienda propia, podrán postularse al proyecto de vivienda nueva de interés social subsidiada. El formulario estará disponible hasta el próximo 26 de febrero. La Estrella abrió la convocatoria para acceder al proyecto de vivienda nueva de interés social subsidiada dirigida a los siderenses que no cuenten con casa propia. Lanzamos ya el programa de vivienda nueva para aquellas familias que no tienen vivienda. Un programa muy bonito que lo que generamos es calidad de vida. El formulario para la postulación ya se encuentra disponible en el sitio web de la Alcaldía de La Estrella, www.laestrella.gov.co. Para inscribirse, tenga en cuenta los siguientes requisitos. Que nunca hayan recibido ningún tipo de subsidio. Segundo, obviamente que no tengan vivienda. Tercero, que el núcleo familiar no gane más de cuatro salarios mínimos legales vigentes. Y cuarto, que básicamente todos los requisitos, es que lleguen a la Estrella a más de cinco años. Adicional, quien se postule debe ser cabeza o jefe del grupo familiar, ser mayor de 18 años, tener un grupo familiar constituido que habite en un mismo espacio. Disponer de un ahorro programado de vivienda previo a la inscripción, equivalente a mínimo el 10% del valor de la vivienda. Si los aspirantes no tienen acceso a internet, podrán realizar su postulación de manera presencial. Estaremos en estas dos semanas visitando los sectores más alejados del municipio con el formulario impreso. O pueden venir al piso sexto a horas públicas a preguntar sobre este programa. La convocatoria estará abierta hasta la segunda semana de abril, pero el formulario estará disponible solo hasta el 26 de febrero. Y justamente seguimos allí en el municipio de La Estrella, porque se ha convertido en uno de los más seguros del Valle de Aburrá, de acuerdo con las autoridades. La reducción de la criminalidad disminuyó de manera considerable. Cuatro meses y medio sin homicidios ajustó el municipio de La Estrella. Según el alcalde de esta localidad, del sur del Valle de Aburrá, Juan Sebastián Abad, la reducción de la criminalidad se debe principalmente a las estrategias de seguridad y al comportamiento ciudadano. Delitos como el hurto y la extorsión también disminuyeron. Ya cuatro meses y medio sin homicidios es para resaltar. Y nos llena de alegría saber que eso, digamos, ya lleva tanto tiempo. Adicionalmente, que también hay una reducción en otros delitos como hurto a personas, a motocicletas y otros tipos de indicadores en cuanto al tema de seguridad de nuestro municipio. Obviamente ocurren robos, porque yo no puedo decir que no ocurren, pero también se ha visto la disminución de eso. Datos suministrados por la Administración Municipal de La Estrella indican que la tendencia a la baja de muertes violentas en este municipio se viene dando desde hace varios meses. Mientras que en 2019 se registraron 19 asesinatos, 2020 cerró con 13. Desde octubre del año anterior no han ocurrido homicidios. Las Frentes de Seguridad funcionan por WhatsApp, donde está el comandante de la policía, está el secretario de gobierno y obviamente está la comunidad como tal, donde lo que permite es una reacción inmediata de las personas frente a cualquier acto delictivo que se cometa en ese momento. En La Estrella, la estrategia de seguridad, según la alcaldía, está enmarcada en la prevención y la pedagogía ciudadana en conjunto con la policía, que tiene a disposición 70 cuadrantes. Son las 12 de la tarde, 41 minutos. Momento, Laura, para hacer una nueva pausa aquí en Noticias Telemedellín. Así es, Juan Pablo, pero los invitamos para que sigan con nosotros, pues ya volvemos con más información. Estás viendo Noticias Telemedellín. Un aula, 54 años formando profesionales íntegros para la sociedad. Especializaciones y maestrías en áreas jurídicas, educación y derechos humanos, direccionamiento estratégico, contabilidad y gestión tributaria. Inscripciones a... Gracias. 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 ...para darle cumplimiento a los lineamientos definidos en la prestación de este servicio de transporte. La idea es hacer pedagogía con los pasajeros mientras implementan estrategias para que la ocupación del servicio no supere el 70%. A través de la herramienta tecnológica denominada telescopios de carga, el Metro de Medellín monitorea en tiempo real la ocupación de los diferentes sistemas de transporte. Según las directivas de la empresa, con este software se han identificado que en horas pico se registra una movilización de pasajeros del 51% sobre la capacidad de cada vehículo. La información que recibimos minuto a minuto, podemos conocer la ocupación para cada una de las líneas del sistema. Conocer, por ejemplo, la estación por donde están ingresando más personas y la variación que presenta esta frente a la semana anterior o frente al día anterior. Cada vagón del Metro tiene implementado un sistema de ventilación que permite expulsar los diferentes aerosoles emitidos en menos de dos minutos y medio, según el Metro. Adicionalmente, se han hecho muestras al ambiente en los coches, permitiendo descartar el virus en el sistema de transporte. Incluso en el momento, por ejemplo, que estamos en el estado de emergencia ambiental, desde acá, desde el puesto central de control, estamos permanentemente monitoreando para, como les digo, brindar un excelente servicio, cumpliendo todos los protocolos que tenemos definidos por ley. Estas estrategias son implementadas bajo la corresponsabilidad del Metro y sus usuarios. Mientras se hace pedagogía frente al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, el sistema garantiza la desinfección de los espacios y la disponibilidad de elementos de desinfección. Tenemos direccionados a nuestros usuarios barreras de contención, vallas, rompefilas, que orientan a nuestros usuarios a que se ubiquen en las partes de la plataforma donde los vagones llegan mucho más vacíos. Ahí es donde necesitamos todo el apoyo de nuestros viajeros y de los medios de comunicación para invitarlos constantemente a que se ubiquen y viajen en los vehículos que van un poco más vacíos. Según el Metro de Medellín, antes de la pandemia, el sistema movilizaba más de un millón trescientos mil personas diariamente. Hoy se están transportando menos de setecientos mil pasajeros. La Alcaldía de Medellín entregó esta mañana tres mil computadores al igual número de estudiantes de las instituciones de educación superior de la ciudad y el departamento. Y con esta entrega, la administración municipal avanza en la consolidación de una estrategia que permita la permanencia académica y la incorporación de nuevas tecnologías a los procesos de formación. Tres mil estudiantes de las instituciones educativas de educación superior de Medellín y Antioquia serán beneficiados con la entrega de computadores Chromebook y una tarjeta SIM card para garantizar su conectividad. Estos dispositivos tienen la ventaja de que no presentan problemas de memoria ya que el contenido es almacenado en la nube de la G Suite de Google. Nuestra meta, cada niño un computador, cada joven un computador que se lo puedan llevar para la casa. Estos computadores son de última tecnología, en este caso particular son Google Chromebook, son los mismos computadores que utilizan los niños en Japón, en Estados Unidos para sus clases. Por medio de esa piencia, la administración aportó la mayor parte de esta entrega, mientras la empresa privada se sumó a esta estrategia de transformación educativa. El total de equipos que hemos adquirido son cuatro mil quinientos, hoy entregamos tres mil. De esos tres mil, quinientos los aportó la ANDI. Quiere decir que la administración municipal ha puesto cuatro mil equipos a través de esa piencia y quinientos la ANDI. Todos los empresarios que aportan a la fundación para que podamos cumplir los sueños, hacer realidad y brindarle las herramientas a todos los jóvenes de nuestra región y de nuestra ciudad. Para las instituciones, estos dispositivos permitirán, entre otras cosas, mitigar la deserción en la educación superior, sobre todo de los estudiantes con dificultades económicas o que están en situación de discapacidad. Las instituciones beneficiadas son el Colegio Mayor, el ITM, el Pascual Bravo, el Tecnológico de Antioquia, el Politécnico Jaime Isaac David y la Institución Universitaria Digital de Antioquia. En Noticias Telemedellín es tiempo de conocer los indicadores económicos en nuestra sección económica. Comenzamos entonces con el dólar que perdió terreno en los mercados internacionales y hoy se ubica en tres mil quinientos cincuenta y tres pesos. Vamos ahora a ver el euro que también bajó y se ubica en cuatro mil trescientos diez pesos. El café, la libra, bajó y se ubica en un dólar con veintiún centavos. Y el petróleo, referencia Brent, que es el que aplica para nuestro país, subió y el barril se ubica en sesenta y uno coma doce dólares. Ahora vamos a ver la canasta familiar, economía de bolsillo que les compartimos aquí en Noticias Telemedellín. Comenzamos con la Uyama. El kilo se mantiene igual y lo pueden encontrar el día de hoy a setecientos pesos. La papa criolla, el kilo subió y hoy lo pueden encontrar a dos mil pesos. La panela, bayuna, la libra se mantiene igual mil novecientos setenta y nueve pesos. Mientras que el pollo entero, el kilo se mantiene igual y hoy lo pueden comprar por cinco mil ochocientos ochenta pesos. Y la guayaba pera, el kilo bajó y se ubica en mil quinientos pesos. Recordemos que este domingo vence el plazo para las sesantías correspondientes al año pasado. Es importante que recuerden que estas equivalen a un mes de salario por cada año trabajado del empleado. Las sesantías corresponden a un mes de salario por cada año de servicio prestado. Para la liquidación de las sesantías se tiene en cuenta el último salario del trabajador, incluyendo el auxilio de transporte. Cada año a treinta y uno de diciembre se debe hacer la liquidación de las sesantías y el valor resultante se debe consignar en el fondo de sesantías al que está afiliado el trabajador. Las sesantías son una prestación social a la cual tienen derecho todos los trabajadores formales. Equivalen a un salario por cada año trabajado o proporcional a este tiempo. Se deben liquidar el treinta y uno de diciembre y ser consignados como máximo el catorce de febrero del año siguiente a un fondo administrador de sesantías como protección. Cuando el contrato de trabajo termina por cualquier razón, las sesantías deben ser pagadas directamente al trabajador el mismo día en que se termine y liquide el contrato de trabajo. Hemos detectado que durante la coyuntura actual las sesantías han sido esas salvavidas que han ayudado a nuestros afiliados a cumplir sus sueños. Es por eso de suma importancia no ver las sesantías como un ingreso extra durante este fin de año. Tenemos que ver las sesantías como ese ahorro que nos ayuda a protegernos durante las situaciones más complicadas. Respecto a la sanción por mora, se debe precisar que esta se paga cuando el juez laboral lo ordena, por lo que es extraño que un empleador la pague voluntariamente a pesar de lo clara y precisa que es la ley. Como en muchos sectores del comercio electrónico, se convirtió después de la llegada de la pandemia en un gran aliado para las exportaciones de flores en San Valentín. Desde ProColombia se espera una mayor dinamización en las ventas gracias a este canal digital. Luego del proceso acelerado de aprendizaje de exportaciones vía e-commerce en el 2020, los floricultores colombianos tienen altas expectativas para esta fecha comercial en Norteamérica, con un portafolio amplio que incluye rosas, claveles, crisantemos, entre otros tipos de flores. La calidad, variedad y sostenibilidad de las flores colombianas nos brindan la enorme oportunidad de afianzar el posicionamiento mundial de este producto durante la temporada de San Valentín. Por eso, este año nos hemos planteado la meta de exportar más de 700 millones de tallos, principalmente a Estados Unidos. Desde ProColombia se espera que este año alrededor del 20 o 25 por ciento de las compras de flores para esta fecha de San Valentín se realicen a través de las plataformas digitales. Estamos apuntando a aprovechar las ventajas que nos ofrece el comercio electrónico. Ya tenemos importantes avances en esa materia gracias a Colombia a un clic. Desde que lanzamos esta línea de servicio en abril del 2019, hemos capacitado a más de 2.000 empresarios. Dentro de los 700 millones de tallos exportados se encuentran variedades de flores como las rosas, crisantemos, lillios y claveles, que mediante este canal de comercialización llegarán a Estados Unidos y Canadá. Algunos de los principales centros de consumo están en Texas, Pensilvania, California y Nueva York. Las tendencias en las últimas horas en las redes sociales las tenemos aquí en Cazando, en la red de noticias Telemedellín. Y comenzamos de una vez con esos hechos, imágenes que son virales en las redes sociales. Comencemos hablando de animales, una liberación de tortugas en Nicaragua. Aquí está este hecho en el que llegan desde Nicaragua imágenes hermosísimas de estas pequeñas tortugas que fueron liberadas por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de ese país. Fueron 602 crías liberadas en aguas del océano, acompañados además del Ministerio por militares y la población civil, en un hecho que se convierte en un llamado de atención para cuidar los animales y el medio ambiente. Y ustedes se imaginan una explosión de helio. Pues bien, estos hechos ocurrieron y afectaron a 9000 personas. No, es una noticia falsa, pero ha creado risas en todo el mundo. Aquí está. El otro día estalló uno de estos tanques de helio y en el pueblo. Y bueno, la verdad es que estamos todos bien, no hay que lamentar desgracia. Pero mira la voz que se nos ha quedado. ¿Tú te crees que hay derecho a esto? Es que llevamos ya tres días así y esto es insoportable. Voy a pedirle la baja laboral al médico y me dijo, encima riéndose, que yo estaba perfectamente para trabajar. El caso es que yo así no pienso ir a trabajar, porque es escucharme y todo el mundo va a empezar a descojonarse. Así que me tomo unas vacaciones. Estoy esperando a ver si se me pasan los defectos. Hombre, todo, todo lo es malo. La verdad es que me ha salido trabajo para doblar a los pitufos y a alguien y las ardillas. Pero es que yo la verdad es que me veo muy mayor para cambiar a esta altura de profesión. Venga, por favor, una vez nada más. Venga, vale. Hechos divertidos que han ocurrido en las redes sociales. Por supuesto, es una fake news, pero que le ha dado la vuelta al mundo y le ha sacado sonrisas, sobre todo a la población de habla hispana en todo el planeta Tierra. Ahora hablamos de animales. ¿Qué tal el descomunal peso y tamaño de este canino, de este perro? Voluntarios de un zoológico ruso ayudaron a este perro de 88 kilos de peso. El pobre animal no era capaz de quedarse en pie porque su peso se lo impedía. Su condición se habría dado por los malos hábitos alimenticios que lo tenían por parte de sus anteriores propietarios. Pues bien, la medicina, la veterinaria, en apoyo a este animal, ha logrado que el perro esté en mejores condiciones. Pero las condiciones, el peso y el tamaño de este animalito han hecho que estas imágenes se vuelvan virales en todo el mundo. ¿Y qué tal este tipo de ayudantes para la granja? ¿Les gustaría a quienes de pronto tienen esa oportunidad de trabajar el campo? Aquí está, este pequeño, que se toma muy, muy en serio ese trabajo de granjero. En su camioneta, bien vestido, acorde a las condiciones, encargado, por supuesto, de cuidar a los animales, de brindarles amor, de brindarles cariño, y bien empoderado de la situación, así cumple con su fusión de ayudante de granja. Imágenes que le dan la vuelta al mundo por ese compromiso con los animales, por ese cariño por los mismos. ¿Quién no quisiera un ayudante de estos para esas personas que tienen animales de granja en sus fincas? Un perfecto cuidado. Y ahora nos trasladamos a Europa, donde la gente sigue disfrutando con la nieve. Esta vez la protagonista es una pequeña que sí que se divierte con este fenómeno natural. Además, bastante ágil. Imágenes virales de esta pequeña disfrutando de la nieve en Europa y tiene felices a los internautas que están disfrutando de estas imágenes. Fue a esquiar a la nieve y la pequeña se ha hecho viral y es famosa ya en redes sociales, sobre todo por la destreza con los esquíes. Con estas imágenes vamos terminando cazando en la red de Noticias Telemedellín. Laura, Juan Pablo, con más noticias. Buenas tardes, Noticias Telemedellín. Gracias por conectarse con nuestra segunda obra de información. A continuación, los titulares de algunas noticias más destacadas hasta el momento. Salvo en Medellín, Bello y el Aburrá Sur, los 118 municipios restantes de Antioquia tendrán desde hoy toque de queda nocturno de 12 de la noche a 5 de la mañana. La medida regirá entre el 11 y el 17 de febrero y no contempla disposiciones adicionales como el pico y cédula, anunció el gobierno departamental. Pluto en el sector salud de Río Negro, donde se lamenta la muerte por COVID-19 de un reconocido cirujano y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Las autoridades van tras la pista de dos personas al parecer responsables de la violación de una menor de edad en hechos ocurridos en Yondó, Antioquia. El fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, entregó en Nechí el balance de la operación Aquiles, cuyo fin es enfrentar a grupos armados en el Bajo Cauca antioqueño. Jurisdicción especial para la paz cita a siete exguerrilleros de las FARC para que rindan declaratoria por la muerte del líder político Álvaro Gómez Hurtado. El Ministerio de Justicia inició los trámites ante Cuba para lograr la extradición de cuatro integrantes del ELN, sindicados de graves delitos en Colombia. Ante el anuncio del gobierno de una nueva reforma tributaria, partidos políticos colombianos se mostraron en desacuerdo con grabar la canasta familiar. Deportivo Independiente Medellín sueña con la Copa Colombia. Con cuatro colombianos inició el Tour de la Provence. Colombia conquistó sus primeros podios en el Panamericano de Patinaje. Y en las noticias de la cultura y el entretenimiento, nuestro canal sigue renovando su parrilla de programación. Hoy comienzan dos nuevos proyectos, Medellín Digital y El Semáforo. Conoceremos un pequeño de la Comuna 13 que con su talento ya se puede codear con grandes artistas. Además, información sobre Jorge Oñate y nuestro habitual Jueves de Cocina Saludable. Todo esto y más al final de la emisión. Los esperamos. Con un recorrido por el Bajo Cauca antioqueño, el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, pasó revista a la campaña Aquiles que trabaja para enfrentar los grupos armados en esta región del departamento. Desde el aire, las principales autoridades del orden nacional analizaron el estado actual de esta subregión antioqueña donde la presencia de organizaciones armadas y las prácticas ilícitas han generado afectación no solo a la seguridad y el orden público, sino al territorio. En el Bajo Cauca, de acuerdo con las autoridades, permanecen tanto el Clan del Golfo como Caparros ELN, entre otros. Luego de analizar el panorama en el municipio de Caucasia, la Comisión Nacional se dirigió al departamento de Nariño. Estamos aquí además después de haber recorrido las diferentes operaciones con la señora Vicefiscal General de la Nación y con el equipo directivo de la Fiscalía en Agamenón, en Esparta, en Aquiles, en Atlas, en Atalanta, todas operaciones militares y de policía a las que la Fiscalía ahora ingresa con la estrategia de intervención Argenta. Argenta, de acuerdo con el Fiscal General de la Nación, es una estrategia que busca principalmente afectar el patrimonio ilícito de las estructuras armadas que delinquen en las diferentes regiones del país. Busca, a través de la afectación de las finanzas criminales de todas esas estructuras, golpearlas y perseguirlas judicialmente. La misión principal de Argenta será adelantar acciones investigativas que permitan la aplicación de extinción de dominio a las propiedades y bienes de estas organizaciones armadas. Un juez de control de garantías impuso medidas de aseguramiento en el centro carcelario contra un hombre y una mujer señalados de pertenecer al grupo delincuencial Clan del Golfo. Las dos personas que fueron enviadas a centro carcelario fueron capturadas en diligencias realizadas por la Policía y el Ejército Nacional en Tierra Alta, Córdoba. De acuerdo con la Fiscalía, la mujer conocida con el alias de La Flaca sería la encargada de brindar atención médica a los integrantes del Clan del Golfo heridos en acciones ilícitas y estaría a cargo de actividades logísticas y de manejo de la nómina para una de las estructuras armadas que delinquen esta zona del país. Por su parte, alias Monovejo estaría señalado de realizar el reclutamiento de personas para mantener la confrontación violenta entre el Clan del Golfo y los Caparros en el sur de Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño. Un hombre fue sorprendido con más de dos toneladas de sustancias para el procesamiento de narcóticos en Antioquia. se dirigía hacia el municipio de Santa Rosa de Osos. Los hechos ocurrieron en la vía que conduce de Medellín hacia el municipio de Santa Rosa de Osos. El hombre capturado se transportaba en un vehículo de servicio público y tenía camuflada la sustancia en recipientes plásticos. Se intercepta un vehículo tractocamión en el cual iban escondidos entre otros productos cerca de dos toneladas de ácido sulfúrico. Recordemos que este químico es utilizado para el procesamiento de sustancias ilícitas, así como también se capturó una persona. En total fueron 71 galones plásticos con 355 galones de estas sustancias, las cuales estarían destinadas para posible abastecimiento a laboratorios de cloridrato de cocaína ubicados en Bajo Cauca. Invitamos a la ciudadanía a que denuncie y a que colabore con las autoridades a partir de su información para lograr la captura de los responsables de todos los hechos irregulares. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, quien deberá responder por el delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos. Las autoridades investigan el presunto abuso sexual del presunto de una menor de edad en Yondó. La joven que estaba desaparecida fue hallada amarrada a un árbol con signos de violencia sexual. Según las autoridades, la menor había sido reportada como desaparecida en Yondó, Magdalena Medio Antioqueño, desde el viernes 5 de febrero, pero solo hasta el domingo 7 se habría generado el reporte. La niña, según sus familiares, fue hallada amarrada a un árbol y con señales de abuso sexual. La menor está con su madre. Ayer recibía atención en el hospital regional del Magdalena Medio en Barranca Bermeja. También tenía asistencia psicosocial de la Defensoría de Familia de Barranca Bermeja. El agresor, por lo que pudimos constatar ayer, aún está en la vereda. Al parecer son dos agresores por lo que tengo entendido. Se investiga, además, si el hecho denunciado no habría recibido respuesta efectiva de la policía, pues la familia denunció que los uniformados adujeron no tener un vehículo para movilizarse e investigar el caso. Se ordenó la apertura de una indagación preliminar disciplinaria para establecer si se presentó algún tipo de omisión por parte de funcionarios de la institución. Según las autoridades, un hombre y un menor de edad serían los principales sospechosos de haber abusado de la menor que está siendo valorada en una entidad de salud y recibe el acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La Asociación de Bananeros en Colombia comenzó a monitorear el clima de la subregión de Urabá. Esto con el fin de brindar información a los productores afiliados al gremio y facilitar la planeación del sistema productivo de acuerdo con las condiciones meteorológicas. Desde cuatro estaciones y ocho subestaciones se vigila el clima en el Urabá antioqueño. Se trata de una red climática en la cual la Asociación de Bananeros de Colombia invirtió cerca de 230 millones de pesos. Cada una de ellas en los cuatro municipios del eje bananero de Urabá como lo son Turbo, Apartado, Arepa La herramienta mide en tiempo real la precipitación de lluvia, temperatura, humedad del aire, radiación solar, velocidad del viento, contenido de humedad y temperatura del suelo. Variables importantes en la toma de decisiones en el sector bananero. Se pueden tomar decisiones como programación de riego, aplicación de fertilizantes y aplicaciones de juicidas. El monitoreo se hace continuo las 24 horas y 7 días de la semana y la información se obtiene según la preferencia del usuario. Y con una agenda académica y reflexión sobre el papel de la mujer en la base científico y tecnológico Ruta N en la administración municipal conmemoran el Día Internacional de las Niñas y las Mujeres en la Ciencia. De acuerdo con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en Medellín, en 2020 el porcentaje de mujeres que participaron en grupos de investigación reconocidos fue del 36% en comparación con la participación de los hombres que fue del 64%. Medellín trabaja en el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres en este sector además de plantear el sesgo de género frente a la actividad científica e incentivar el nacimiento de nuevos modelos que inspiren a las mujeres a dedicarse al desarrollo del conocimiento. Queremos más niñas, queremos más mujeres haciendo ciencia y tecnología y sobre todo ocupando los cargos de dirección para la toma de decisiones de cara a fortalecer no solo ecosistemas sino también de cara a generarle un enfoque de género mucho más permanente, mucho más disruptivo y sobre todo mucho más innovador. Según el Observatorio de Sapiencia en el 2020 los hombres se interesaron principalmente por ingenierías y matemáticas. Las mujeres por su parte mostraron un mayor interés en psicología y enfermería. Esto muestra sesgos de género. Lo que queremos invitar a reflexionar a propósito de esta fecha es derribar estereotipos que impiden que las mujeres participen de la ciencia y que ellas no encuentren ninguna dificultad para elegir su vocación. Ciencia, tecnología, ingeniería y matemática requieren la visión de más niñas y mujeres que visibilicen los aportes técnicos y los desarrollos liderados para los nuevos avances de la transformación desde la ciudad. Por eso la promoción de la ciencia desde el sector público no es un esfuerzo menor. Hay diversos programas por ejemplo hay escuelas de robótica en muchísimas partes en las que están mostrándole a los niños en general qué oportunidades hay en esos campos STEM. Hay programas por ejemplo en este momento que tiene ministerio donde buscan que sean muchos más los desarrolladores de software por ejemplo esta es una de las industrias que tiene más alta demanda a nivel mundial. Si a mí me piden una recomendación como de qué es lo que tiene que estudiar yo básicamente le digo estudie software estudie aprenda código aquí es donde más fácil vas a encontrar una oportunidad laboral cómo conectarte con diversas industrias porque finalmente es algo que es transversal a muchísimos otros espacios. Para incentivar reflexiones sobre la participación de las mujeres en la ciencia la Secretaría de Educación junto al vivero del software realizará este 11 de febrero el foro virtual Steam Moment que tendrá como invitadas a mujeres de Medellín egresadas de ingenierías y quienes ahora hacen parte de grupos de investigación en el país. El cuerpo oficial de bomberos de Medellín atendió un accidente de un motociclista en el corregimiento de San Cristóbal. El conductor tras la pérdida del control pues cayó a un abismo por el que circuló una quebrada. El hecho ocurrió en una de las vías principales de este corregimiento hasta donde llegaron las unidades bomberiles para el rescate de la persona a través de una maniobra con cuerdas. Con el grupo de reconocimiento e intervención en medios peligrosos y la ayuda de los tecnólogos en atención prehospitalaria de la Secretaría de Salud se logró extraer a la persona del sitio y trasladarla a un centro asistencial de la ciudad. Y la Fiscalía General de la Nación imputó cargos por el delito de maltrato animal a un hombre que atacó con un arma cortopunzante a un perro y a una mujer que intentó vender seis boas constrictor. La Fiscalía General de la Nación imputó cargos por el delito de maltrato animal a un hombre que habría atacado con un arma cortopunzante a un perro rottweiler. Hechos ocurridos en Briseño, norte de Antioquia, en una finca en la vereda San Epifanio en marzo de 2019. Supuestamente sujetó y arrastró con un lazo a Douglas, un perro de raza rottweiler. Luego, al parecer, lo atacó con arma blanca y por la gravedad de las heridas Douglas murió. La Fiscalía también imputó delitos de aprovechamiento ilícito de recursos naturales y maltrato animal a una mujer que fue capturada en flagrancia cuando intentó vender seis boas constrictor en el municipio de Sabaneta. Cuando presuntamente haría la transacción con estos animales afuera de un almacén de cadena del municipio, se le imputó el delito de maltrato animal debido a que al sacar estas especies silvestres de su hábitat se generan graves afectaciones físicas y emocionales en estos animales, incluso la muerte. La Fiscalía hace un llamado a la ciudadanía para que respeten los derechos de los animales y tengan en cuenta las consecuencias del maltrato animal. Le recordamos a la ciudadanía que el delito de maltrato animal en el país establece penas de prisión entre 12 y 36 meses y multas de 5 a 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, prohibiciones para la tenencia, profesión u oficio que tenga relación con los animales entre 1 y 3 años. Garantizar la protección de los recursos naturales y las especies silvestres es una de las líneas activas del trabajo de la Fiscalía General de la Nación. El exsecretario del Consejo Municipal de Caucasia fue capturado por abuso sexual a un menor de 18 años y condenado a 21 años de prisión. De acuerdo con la investigación y el material recaudado por un fiscal, en el año 2014 el funcionario al aprovecharse del cargo que tenía para la época contactó por redes sociales a un menor de 13 años para solicitarle encuentros sexuales a cambio de dinero los cuales se concretaron en uno de los baños del Consejo Municipal en Caucasia. El 5 de noviembre del 2020 el procesado ya había sido sentenciado a 9 años de prisión por la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia por impunible de actos sexuales con menor de 14 años. En esa oportunidad el victimario realizó tocamientos libidinosos a un menor de 13 años de edad en sus órganos genitales. El exsecretario del Consejo Municipal de Caucasia huyó mientras cumplía una medida de aseguramiento domiciliar. Según la Fiscalía el exsecretario es responsable de los delitos de actos sexuales con menor de 14 años utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años. El condenado huyó de la población mientras gozaba del beneficio de detención domiciliaria por lo que al término de la lectura de la sentencia el juez ordenó su captura para que cumpla la condena en establecimiento carcelario. En las últimas horas se conoció la citación que hizo la jurisdicción especial para la paz a siete exguerrilleros de las FARC para que rindan indagatoria por la muerte del líder político Álvaro Gómez Hurtado. Los citados son Rodrigo Londoño alias Timochenco Julián Gallo conocido con el alias de Antonio Lozada Pastor Alape Pablo Catatumbo Torres Alberto Martínez Jaime Alberto Parra y Reynel Guzmán Flores quienes deberán declarar ante la sala de reconocimiento de la jurisdicción especial para la paz. En el listado también está incluida la excongresista Piedad Córdoba Ruiz todos deberán responder las inquietudes relacionadas con el homicidio de Álvaro Gómez y su escolta José del Cristo Huertas ocurridos el 2 de noviembre de 1995. Las audiencias que iniciaron en la mañana de hoy se extenderán hasta el 16 de marzo y quedaron establecidas de la siguiente manera el primero en entregar su declaración fue Rodrigo Londoño Echeverry quien inició en la mañana de este domingo 10 de febrero de 2021 el próximo es Julián Gallo Cubillos programado para el 29 de marzo de 2021 a las 8 de la mañana le sigue Pastor Lisandro Alape el 15 de marzo de 2021 luego será el turno para Pablo Catatumbo Torres Victoria el 16 de marzo de 2021 Alberto Martínez fue programado para el 17 de marzo de 2021 al día siguiente 18 de marzo estará Jaime Alberto Parra entregando su declaración y finalizan las citaciones con Reynel Guzmán Flores quien deberá declarar el 19 de marzo de 2021 el principal objetivo de este llamado es lograr que estas personas reconozcan de manera individual y colectiva su participación en ambos homicidios en las últimas horas el ministro de justicia inició los trámites ante Cuba para lograr la extradicción de cuatro integrantes del ELN el acto funcionario aseguró que en la actualidad estas personas son requeridas por diferentes juzgados en todo el territorio colombiano además tienen medidas de aseguramiento por los delitos de secuestro rebelión terrorismo homicidio simple y múltiple y lesiones personales múltiples los pedidos en extradición de acuerdo con el ministerio de justicia son Nicolás Rodríguez Bautista alias Gavino para el cual se presentó solicitud formal de extradición en enero de 2020 y es requerido por el juzgado segundo de ejecución de penas y medidas de seguridad de Antioquia por el delito de secuestro Israel Ramírez Pineda alias Pablo Beltrán se presentó solicitud ante la República de Cuba mediante nota verbal de octubre de 2019 lo requiere el juzgado cuarto de ejecución de penas y medidas de seguridad de Antioquia para cumplir una pena de 40 años de prisión por concurso de delitos de rebelión terrorismo homicidio simple y múltiple y lesiones personales múltiples Juan de Dios Lizarazo Astroza alias Alirio Sepúlveda se emitió la solicitud de extradición el 9 de julio de 2019 ante la petición del juzgado primero de ejecución de penas y medidas de seguridad de Arauca que lo requiere para cumplir una condena de 10 años de prisión por terrorismo Víctor Orlando Cubides alias Aureliano Carbonell o Pablo Tejada fue solicitado en extradición en octubre de 2019 lo requiere el juzgado cuarto de ejecución de penas y medidas de seguridad de Antioquia para cumplir una pena de 40 años de prisión por el concurso de delitos de rebelión terrorismo homicidio simple múltiple y lesiones personales múltiples y luego de conocerse la alerta generada por el embajador de Cuba en Colombia por un posible atentado que estaría planeando el ELN en contra del país la canciller Claudia Blum pidió una reunión urgente para conocer más detalles de esta situación la petición fue hecha mediante una carta con mensaje de urgencia enviada por la canciller Claudia Blum al embajador de Colombia en Cuba José Luis Ponce en dicha misiva Blum pide una reunión donde sea posible conocer los detalles de la supuesta alerta generada en días anteriores la idea desde la cancillería es poder conocer más detalles relacionados con la amenaza de modo que sea posible adelantar acciones que disminuyan el riesgo de una acción terrorista por parte del Ejército de Liberación Nacional desde la alcaldía mayor de la ciudad de Bogotá ya se adelantaron consejos de seguridad con las principales autoridades para analizar la alerta de la cual hasta ahora de acuerdo con la alcaldesa Claudia López no se tiene información clara de que pueda ser algo inminente sin embargo si hay instrucciones claras de protección en la capital de la república Bogotá puede tener la certeza de que el gobierno nacional y la alcaldía mayor Bogotá estamos cuidando a Bogotá del coronavirus del ELN y de la delincuencia y que no vamos a cegar nuestros esfuerzos en ninguno de los tres campos la petición de entregar más información relacionada con este plan de atentado contra Colombia también ha sido elevada por parte del ministro de defensa Diego Molano Migración Colombia aseguró que la preparación para el nuevo estatuto temporal migratorio que beneficiará a unos dos millones de extranjeros residentes en el país comenzó a regir desde el año 2020 esto ya empezó con identificación biométrica el otro el año pasado este cuatrimestre estos cuatro primeros meses ya se lanza efectivamente y los venezolanos van a empezar a hacer ese registro de acuerdo con el director de Migración Colombia en los siguientes meses lo que sigue es el enrolamiento de los datos de migrantes para conocer aspectos concretos como educación oficio experiencia composición del núcleo familiar dificultades de salud y experiencia laboral aspectos que son claros a la hora de verificar oportunidades ya sea educativas o laborales suministro de información que necesitamos idóneo para ver qué oportunidades podemos encontrar formación oficio experiencia composición de la familia dificultades de salud de esa forma podemos tener una política pública mucho más organizada en temas de refugiados el director de la entidad aseguró que los migrantes deberán elegir entre seguir con su posición o aceptar ingresar al nuevo estatuto temporal el cual les entrega una condición especial y garantías diferentes el refugio se genera como consecuencia de una persecución que tiene una persona frente a su lugar de origen entonces la persona tendrá que escoger si quiere seguir con la solicitud de refugio que es totalmente válida o si quiere ingresar al sistema del estatuto temporal porque no pueden ser ambas cosas porque la solicitud de refugio tiene unas restricciones que no tiene el estatuto temporal por último juan francisco espinoza aseguró que con el estatuto temporal los migrantes pueden salir y regresar del país lo que no sucede con el refugio además señaló que quienes tienen visa de permanencia no necesitan adelantar ningún trámite y avanza las obras de construcción del túnel Guillermo Gaviria Echeverry recientemente el gobierno nacional finalizó la etapa de propuestas que fueron recibidas para darle continuidad a los proyectos de acceso a la obra más de 870 mil millones de pesos serán invertidos finalizó el periodo para que las empresas oferentes presenten sus propuestas para darle desarrollo a los proyectos de infraestructura relacionados con los accesos al túnel Guillermo Gaviria Echeverry al menos 13 firmas de ingeniería sustentaron 10 propuestas se realiza el cierre de la primera licitación que son las vías de acceso para el túnel Guillermo Gaviria Echeverry en el departamento de Antioquia con una inversión de 870 mil millones de pesos Solo en la tercera semana de marzo se dará a conocer la licitación y adjudicación de este proyecto que está comprendido en 11 túneles 13 puentes vehiculares y 12 kilómetros de vía ejecutados sobre 19 kilómetros del proyecto Para un total de 19,4 kilómetros de una vía totalmente nueva que complementará la construcción del túnel Guillermo Gaviria 870 mil millones de pesos serán invertidos solo en esta etapa que permitirá generar 4 mil 960 nuevos empleos La Procuraduría General de la Nación envió un claro mensaje a las administraciones tanto locales como departamentales para que adopten las medidas necesarias que permitan garantizar los recursos para el funcionamiento de los cuerpos de bomberos en las diferentes regiones del país El llamado lo hizo mediante la directiva 005 de 2021 y en ella la Procuradora General Margarita Cabello solicitó de manera explícita a los mandatarios a adelantar todas las acciones necesarias para actualizar sus planes municipales de gestión de riesgo de desastres La idea de la Procuraduría es que sea posible tener actualizados los planes de contingencia para garantizar tanto el funcionamiento como la operación de los cuerpos de bomberos en departamentos y municipios Nuestros mandatarios no podemos olvidarlo están obligados a propiciar ciudades y comunidades mucho más sostenibles que observen acciones efectivas que ejerzan acciones efectivas en materia ambiental y una adecuada distribución de sus suelos La entidad también instó a los municipios a tomar medidas que permitan prevenir, mitigar y dar solución a los incendios forestales que a su modo de ver se han convertido en uno de los mayores problemas ambientales que enfrenta el país Y a la hora 23 de la tarde la hora repasamos en esta cualidad informativa algunas de las noticias más importantes y vamos a empezar justamente con el gobernador del departamento de Antioquia Aniel Gaviria quien a esta hora entrega una rueda de prensa y nuestro periodista Camilo Pedraza está allí en vivo para contarnos sobre el tema de la conectividad en internet en todas las zonas rurales para garantizar el acceso a la educación de los diferentes estudiantes Camilo, adelante Juan Pablo para usted y para todos nuestros televidentes muy buenas tardes y precisamente lo que acaba de anunciar el gobernador Aníbal Gaviria a esta hora es que 117 municipios recibirán conexión a internet en 417 instituciones educativas y 9 parques educativos que se encuentran en el territorio de Antioquia esto será en las zonas urbanas de estos municipios y lo que está diciendo el gobernador a esta hora es sobre eso los dejo con él estamos dando un paso trascendental para que nuestros niños nuestras niñas en los municipios de Antioquia tengan acceso a educación y tengan acceso a educación de calidad le voy a dar la palabra inicialmente al presidente de Tigo Uni a Marcelo Cataldo para que nos comparta además algunos de los aspectos técnicos esos aspectos que son tan trascendentales en este campo como la velocidad la capacidad de de la red de la autopista que estamos poniendo al servicio a los antioqueños el tema muy trascendental técnico de la fibra óptica él podrá informar en más detalle de eso y después le daremos la palabra a Alexandra para que se centre más en las oportunidades que esto le brinda a los 253 mil estudiantes de estas instituciones y muy importante a los maestros y a las maestras para la vida que están allí en esas instituciones entonces Marcelo muchas gracias adelante con este proyecto y espero que podamos consolidar otros de igual dimensión y de más profundidad en el territorio de Antioquia Marcelo bueno bueno muchísimas gracias por sus palabras siempre cada vez que le doy felicitarle por la gestión porque le ha tocado una pandemia que no es para cualquiera y nuestro departamento ahí va fuerte y bien acompañado gracias a su gestión y este es un ejemplo de eso el internet es la herramienta más potente del mundo es lo que vendemos nosotros sirve para estudiar comunicarse entretenerse hoy todo todo pasa a través de internet y con esta pandemia se ha acelerado enormemente y hoy con mucho orgullo gracias a este convenio con la gobernación poder ayudar a 253 mil niños en su formación es realmente un motivo de orgullo para ti y para todo el equipo técnico que ha trabajado en este proyecto agradecerle también a la secretaria que ha puesto muchas horas de trabajo para llegar a buen puerto en este proyecto 117 municipios comunitarios estos 117 municipios de Antioquia recibirán conectividad a través pues de las redes de fibra óptica de una empresa tecnológica pues que es el aliado de la gobernación de Antioquia para brindar sobre todo la conectividad para los niños de los 117 municipios que serán conectados en estas 417 en estas 417 instituciones educativas y 9 parques tecnológicos les ampliaremos esta información en nuestra emisión de las 9 de la noche soy Camilo Pedraza para Noticias Telemedellín aquí te ves la unidad de las víctimas en Antioquia indemnizó a más de 160 víctimas del conflicto armado de Medellín y el área metropolitana Sandra Flores nos tiene los detalles de esta jornada Sandra muy buenas tardes la unidad para las víctimas en Antioquia entregó una indemnización a 165 víctimas de Medellín y el Valle de Aburrá 165 personas tienen la posibilidad hoy de más de 4 mil millones de pesos que no solamente le apunta a la economía del departamento y del municipio sino a los proyectos de vida saludable a nuestras víctimas seguimos avanzando en la indemnización de víctimas que esta vez le apunta al total de víctimas indemnizadas en el departamento lo que va la ley que ya superan los 275 mil víctimas en el departamento estas víctimas hacen parte de las 542 que este año han recibido indemnizaciones económicas por 4 mil 500 millones de pesos Sandra gracias y las autoridades entregaron un balance en los primeros días de la contingencia ambiental en el Valle de Aburrá Carlos Poveda que dicen las autoridades del área metropolitana esta contingencia ambiental inició el 8 de febrero y según las autoridades se extenderá hasta el 10 de abril pero en marzo vienen las semanas más complicadas por eso el director del área metropolitana nos indica qué es lo que se debe hacer para que las estaciones del SIATA no se pongan en naranja tenemos dificultades propiamente por las condiciones de la pandemia que impide no tomar decisiones como históricamente se han tomado en torno a las medidas restrictivas no tener pico y placa este pico y placa para vehículos particulares hacen que el manejo del episodio sea un poco complejo desde la gobernanza pero que además las concentraciones se vienen incrementando en lo que se ha diagnosticado desde el equipo técnico del área y también de SIATA se determinó que las últimas tres semanas serían las semanas más complejas del episodio donde posiblemente tengamos que tomar medidas restrictivas adicionales como es un pico y placa para vehículos particulares pero el comportamiento que viene presentando la ciudadanía hoy en día puede que tengamos que tomar medidas de manera anticipada en lo que va corrido del año en Colombia se han presentado algo más de 600 incendios 30 de estos en el área metropolitana cifra que también preocupa a las autoridades porque afecta la calidad del aire por eso seguir las recomendaciones porque después se pueden tomar medidas restrictivas como el pico y placa para vehículos particulares en las últimas horas el médico cirujano Germán Lenis que laboraba en el onidente antioqueño perdió la batalla contra el COVID-19 los detalles los tiene Santiago Lovanza el fallecimiento de este profesional de la salud fue confirmado por la clínica Sommer de Río Negro el doctor Germán Lenis se desempeñó también como profesor del departamento de cirugía asimismo también durante mucho tiempo fungió la labor como coordinador del programa de cirugía de trasplantes y fue autor de un gran número de publicaciones relacionadas con esta especialidad médica a través de un comunicado esta institución hospitalaria del municipio de Río Negro señaló que nos invade la tristeza y compartirles el trascender del doctor Germán Lenis Duque cirujano general y vascular compañero de trasplantes y docente quien nos estuvo acompañando con su amor y servicio en nuestra unidad de trasplantes con este fallecimiento ya son 18 los profesionales de la salud en el departamento de Antioquia que pierden la vida a raíz de la pandemia del COVID-19 es tiempo para una pequeña pausa aquí en Noticias Telemedellín Juan Pablo en segundo regresamos Laura con más información en nuestro noticiero Estás viendo Noticias Telemedellín Estaba jugando un partido y recibí un golpe en el pie Chequico VAcante CRU Estaba jugando un partido Estaba asimil L Le cevillación Estaba jugando Estaba jugando un parныo para una próxima Oscar Letra Gracias. 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 ...ha generado revuelo en el mundo político y aunque no se conoce el texto completo de cómo será esta reforma tributaria, el gobierno se ha dado algunas pistas de lo que contendrá el proyecto. Ha generado polémica sobre todo lo que tiene que ver con el IVA a la canasta familiar, lo vamos a ver en segundos. Actualmente el IVA está abarcando el 50%, un poco más del 50% de la canasta familiar, pues se dice que el proyecto incluiría ampliar a toda la canasta familiar. Más productos y se dice que inclusive sería toda la canasta familiar, habría excepción para los estratos 1 y 2, que recordemos el gobierno siempre devuelve el IVA a estos estratos. Este tema del IVA a la canasta familiar ha generado gran polémica y rechazo entre algunos sectores políticos. Y otro de los puntos también que genera como inquietud es el de aumentar el umbral para que las personas tengan que pagar renta o declarar renta. Actualmente deben declarar renta a los que tengan un patrimonio bruto igual o superior a 154 millones 215 mil pesos o que tengan ingresos totales iguales o superiores a 47 millones 978 mil pesos. El proyecto, según lo que se ha filtrado hasta el momento, incluiría que se baje un poco más el umbral, es decir, más personas tendrían que declarar renta. Pero veamos qué es lo que ha generado precisamente este anuncio del gobierno nacional por parte de su ministerio de Hacienda de presentar un proyecto de reforma tributaria. Algunos partidos políticos no le jalarían a esto del IVA para la canasta familiar. Un tema que genera inconformidad y rechazo entre los líderes políticos es la posibilidad de grabar con IVA más productos de la canasta familiar. Varios partidos, entre ellos el partido de la U, ya anunciaron que no apoyan este punto. Que no vamos a aprobar el IVA a la canasta familiar. El partido de la U lo ha venido diciendo que no va a aprobar ni va a permitir el IVA a la canasta familiar. Reforma sí, pero no así. Necesaria, pero enfocada más bien en apoyo a la pequeña empresa. A quien hay que apoyar ahora en esta reforma tributaria es a las MIPIMES, a las pequeñas, pequeñísimas y medianas empresas, con incentivos para que mejoren la productividad, el crecimiento económico y el empleo. Desde el Partido Centro Democrático hicieron recomendaciones sobre lo que debería incluir la reforma tributaria que prepara el gobierno. Considero que la única reforma tributaria posible en este momento es una que disminuye impuestos, genere más empleo y controle la evasión y la ilusión. El congresista Juan Espinal propone también recortes en los gastos del Estado. Y finalmente hay algo elemental. Los colombianos están reclamando señales de disminución de burocracia en nuestro Estado colombiano. Por ahora todo parece indicar que con lo que se ha filtrado de la reforma, el gobierno no logrará apoyos en el Congreso para sacarla adelante. Y a propósito de impuestos y de recaudos, pues nos llegan noticias desde la DIAN, porque el gobierno nacional, el presidente Iván Duque, acaba de nombrar nuevo director de la DIAN. Nombró a Lisandro Junco Rivera, quien es abogado especialista en derecho tributario y derecho financiero con maestría en derecho internacional. Se ha desempeñado este nuevo funcionario como abogado en la Organización de Estados Americanos. También ha sido delegado de Colombia ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Fue director de impuestos del Distrito de Bogotá y actualmente ocupaba el cargo de director de ingresos en la DIAN. El nuevo director de la DIAN reemplazó a José Andrés Romero, quien fue nominado por el Banco de la República como delegado de Colombia al cargo de director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional. Y los militantes del Partido Verde en el Departamento de Antioquia publicaron una carta en la que hacen algunos reparos a la dirigencia de su propia colectividad y piden que no les impongan candidato. Hacen referencia exclusivamente al exalcalde y exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo. En la carta, la militancia del Partido Alianza Verde en Antioquia critica el manejo que le ha dado el gobierno nacional a la pandemia y el riesgo en que se encuentra el acuerdo de paz con las FARC y el asesinato de líderes sociales. Frente a las elecciones presidenciales, los integrantes del Partido Verde manifiestan que no aceptan candidatos impuestos y piden que Sergio Fajardo se presente como un candidato independiente. Los líderes, lideresas, afiliados y seguidores del partido en Antioquia no aceptamos que se nos imponga un candidato del partido como ya ha ocurrido en anteriores ocasiones, desconociendo las posturas de las regiones y de la base del partido. El señor Sergio Fajardo no es militante del Partido Alianza Verde por su propia voluntad y debe ir a esa consulta en su condición de candidato independiente. En la carta, los verdes de Antioquia manifiestan que los movimientos alternativos son vitales para lograr el cambio de rumbo que según ellos necesita el país. La actual situación requiere un cambio de rumbo profundo que solo puede hacer el sector alternativo unido con sectores democráticos de los partidos tradicionales, incluidos los alternativos e independientes que se ha comprometido con la paz y la democracia de esta nación. La carta la firmaron un representante a la Cámara, diputados y concejales y voceros del partido de los municipios de Antioquia. El ex jefe de las desmovilizadas FARC sorprendió a los magistrados de la Justicia Especial para la Paz, JEP, cuando comparecía a una audiencia pública. Pues allí, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, dijo que en la época en que comenzaron los diálogos de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, se pensó en realizar un atentado terrorista en contra del exmandatario. Timochenko manifestó que este caso fue el único que él recuerda en el que la decisión fue discutida por el secretariado de la desmovilizada guerrilla. Estos hechos, recordemos, habrían ocurrido cuando ya las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos habían iniciado los diálogos para llegar al acuerdo que finalmente se firmó en 2016. En medio de la audiencia, Rodrigo Londoño explicó que la idea de atentar contra Juan Manuel Santos se desestimó por lo que el exjefe guerrillero denominó cuestiones de ética. La única vez que yo recuerdo que como secretariado se discutió si se atentaba o no se atentaba contra una persona para tomar la decisión. Esa discusión se realizó, bueno, hubo el debate frente al tema del atentado personal, lo que eso significaba. Y en últimas, pues, él tomó la decisión y dijo que eso no se iría a ejecutar porque no sería ético actuar contra una persona con la cual en ese momento se estaba dialogando. Muy buenas tardes, bienvenidos a la información deportiva. Hoy es jueves de final, de final de Copa Colombia con el Deportivo Independiente Medellín frente al Tolima. El partido será a las ocho de la noche en Rojo. Va con todos sus titulares. El técnico Hernán Darío Gómez jugará su primera final en el Atanasio dirigiendo al Rojo. No estarán los hinchas en la tribuna, que representan un apoyo en los momentos del juego. No, no afecta porque nosotros sabemos que está todo en hinchada, pendiente. Para nosotros el estadio está lleno y el compromiso sigue siendo igual de importante. Vamos a, como dice Andrés, no vamos a jugar la final, vamos a buscar ganar la final. Para los jugadores rojos que han tenido la oportunidad de jugar esta clase de partidos, saben que se juegan en la cancha de una manera diferente por la experiencia. Creo que la frase más importante es que una final no se juega. Como dijo el profe, que ya lo había mencionado, una final siempre hay que tirar a ganarla. Entender que solamente hay un momento y es especial, oportunidad que nos da la vida de poder lograr cosas importantes. Y bueno, esperemos con mucha humildad, con mucho compromiso, estar a la altura de esta gran final y poder ganarla con la ayuda de Dios. Sobre el rival, se sabe de sus fortalezas, un equipo que sorprende en ataque a los rivales. Para mí lo más importante es tratar de analizar y conocer el Medellín, de ahí parto yo. Después, como dijo Andrés, es un equipo muy agarrido, es un equipo muy continuo en su trabajo. Tiene un jugador que, de los jugadores que desequilibran los partidos como campas. Entonces nosotros tenemos un trabajo que vamos a tratar de imponerlo por encima del rival. El juego será esta noche en el Atanasio Girardot a las 8 de la noche, con el apoyo de la Murga desde la tribuna por un cupo a la suramericana del 2022. Y esta noche, el poderoso tendrá el acompañamiento de varios de los hinchas que pertenecen a la Resistencia y a la Murga. Estarán ahí cantándole al equipo, noticia confirmada por la alcaldía de Medellín. Van a ser solo 30 personas, no van a estar en gladería, sino que van a estar en la parte de la pista atlética, distanciados, una distancia importante, pero van a tener tambores, sus respectivas trompetas, y otras que van a empezar a darle sonido y ánimo al estadio. Entiendo que este es el primer paso que se da en la ciudad de Medellín, pero que esto mismo va a empezar a pasar en otras ciudades. Creemos que se hizo un trabajo muy bueno con el gobierno nacional para dar las garantías de bioseguridad adecuadas, cumplir toda la normatividad. Y la buena noticia es que hemos, muy tarde en la noche, ya recibido el aval para que la Murga o la banda del Independiente Medellín, todo el partido animando el partido. Qué gran noticia para estos hinchas que no van a un estadio desde el año anterior. Pero vamos a la concentración del Deportivo Independiente Medellín. Ahí está Alejandra Cardón. Alejandra, muy buenas tardes. Usted con un jugador del rojo. Hola, J. Televidentes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, estamos aquí en el sitio de concentración de Independiente Medellín. Estamos viviendo, palpitando esta gran final de la Copa Colombia, que disputará Independiente Medellín ante el Deportes Tolima. Hoy en el estadio Atanasio Girardot, a partir de las 8 de la noche, rodará el balón. Y para conocer detalles y cómo se está viviendo esta gran final, a esta hora muy amablemente nos acompaña Juan Guillermo Arboleda. Él es lateral derecho del cuadro rojo. Y nos va a contar cómo están viviendo, cómo se palpita, cómo se vive esta final horas antes, previo a que rode el balón en el Atanasio. ¿Qué tal? Juan Guillermo, de antemano, muchas gracias y bienvenido a Noticias Telemedellín. Hola, buenas tardes. Un saludo para todos los televidentes. Sí, la verdad, hay un ambiente muy bueno. Se respira tranquilidad. Sabemos del compromiso que hay contra un rival muy duro. Sabemos que no va a ser nada fácil, que hay que correr y luchar cada segundo. Hay que estar muy concentrados porque tienen jugadores muy importantes. Entonces, se está viviendo lo que se hizo en la final. Sabemos que desde el principio tenemos que estar muy concentrados. Esperemos que la escuela nos haga muy bien, que les podamos dar una alegría a esta institución, a toda la hinchada. Justamente se repite este compromiso. Ya jugaron el domingo por la liga. Se trajeron una derrota de Ibagué dos por uno, perdió Medellín. Pero esto es un compromiso distinto, diferente. Esta noche no hay margen de error. Así es. Es un único partido. Sabemos que tenemos que darlo todos desde el primer momento. Nos hemos preparado muy bien. Estamos en todo lugar al 100%. Todos están disponibles para lo que quiera el profe. Entonces, una final. Esperemos que le demos un buen espectáculo a toda la afición, a todos los televidentes. Que hoy todas las cosas nos hagan muy bien. Esperamos que estén muy contentos y que Dios nos bendiga. Y que nos podamos dar ese título para el equipo. Va a ser un partido atípico. Porque no van a tener el acompañamiento de la hinchada. En otro caso, el estadio Atanasio Girardot estaría lleno. ¿Le va a hacer falta al público ese jugador número 12, como lo llaman ustedes? Sí, claro. Eso anima mucho una final. Hace que el ambiente sea mucho mejor. Pero bueno, sabemos que tenemos que poner todos de nuestra parte, de nuestro granito de arena para que esta pandemia pase lo más rápido posible. Cuidarnos todos. Y nada, sabemos que desde la casa nos está haciendo fuerza. Y esperamos darle muchas alegrías. En lo personal, tan poco tiempo de haber llegado a Independiente Medellín y ya tener la posibilidad de disputar una final. Así es, muy contento por eso. Este es un equipo que se lo merece. Que está ansioso de una copa más. Entonces, esperemos que hoy, con la ayuda de Dios, que la podamos conseguir. Y por último, enviarle el mensaje a la hinchada para que eviten las aglomeraciones, que se queden juiciosos en sus casas, disfrutando de esta gran final. Así es, que desde sus casas, que siempre se estén cuidando, que nosotros lo vamos a dar todo dentro del terreno de juego. Esperamos que hoy les podamos dar una alegría en la noche y que nos tenemos que cuidar para que todo esto pase lo más rápido posible. Muchísimas gracias a Juan Guillermo Arboleda. Él es defensor lateral de Independiente Medellín. A esta hora, muy amablemente, nos atiende aquí en el sitio de concentración en el Poblado. Previo al gran compromiso, a la final que disputará Independiente Medellín ante el Deportes Tolima. El cuadro rojo va por un título más de la Copa Colombia. Recordamos que el balón rodará a las 8 de la noche en el Estadio Atanasio Girardot. No es más, Jota. Usted tiene más deportes desde Estudio, en Noticias Telemedellín. Aquí te ves. Una feliz tarde. Alejandra, muchísimas gracias. Con todo el sentimiento rojo para esta noche. Y vamos a tener a uno de los históricos del Medellín. Recientemente se retiró del fútbol David González, contando detalles de lo que vivió en el Poderoso. Arriba la Copa. Campeón de la Copa Águila, el Deportivo Independiente Medellín. El último campeón de la Copa es Independiente Medellín. Un equipo que no venía bien y encontró en este certamen la forma de ganar el año y volver a sonreír. No veníamos en nuestro mejor año. El rendimiento en la liga no era muy bueno. No nos estaban saliendo las cosas. Pero en la Copa se empezaron a dar los resultados. Empezamos a poder llegar a instancias ya más definitivas. Y luego con la llegada de Aldo, como que el equipo agarró una nueva identidad, se intentó jugar de otra forma. Y encontramos lo que fue para nosotros el mejor rendimiento en ese momento. Que fue un poco tarde para poder en la liga entrar a las finales, pero nos llevó después a poder salir campeón de la Copa. David González fue uno de los líderes de un plantel que, pese a tener malos momentos, se unió como familia y recompuso el camino. El histórico arquero recuerda de forma especial este logro, pero sobre todo la alegría de sus compañeros. Lo disfruto más como por ver a mis compañeros disfrutándolo, como por sentir esa alegría que sienten ellos. Para muchos era el primer título, para muchos era un desahogo de todo lo que se vivió difícil en ese año. Y eso a mí me alegró más que lo que me alegra ganar la Copa a mí mismo. Obviamente es una felicidad inmensa, pero ver a mis compañeros alegres, felices, corriendo con el trofeo en las manos, celebrando con sus familias, es lo que más me llega a mi cabeza y lo que más feliz me hace. Esa noche del 11 de noviembre del 2019 en el Atanasio Girardot, no solo fue el último título de David con Medellín, sino su último partido con la camiseta de su equipo amado. Que haya sido mi último partido con Medellín, de pronto le da un bonito recuerdo, se puede mirar de cualquiera de las dos formas, o se puede mirar con nostalgia, o se puede mirar con alegría. De que el último partido que jugué con el equipo, que amé desde niño, pues fue una final y fue ganándola y fue levantando un trofeo. Una historia que pudo haber terminado con más partidos, más minutos, pero que tiene en sus últimos momentos un recuerdo bañado en oro. Ahora le tocará disfrutar el título a David González como hincha. Dejamos por ahora el tema del Medellín, nos metemos en el patinaje, porque en el torneo que se está efectuando en la ciudad de Ibagué, en el Panamericano de Clubes y Naciones, Colombia ya empezó a cosechar medallas. En la noche del miércoles 10 de febrero comenzaron las primeras finales del Campeonato Panamericano de Patinaje de Naciones en Ibagué. Y nuestra selección Colombia hizo respetar su localía, al ganar cuatro medallas de oro, tres metales de plata y una presea de bronce. Todos los podios conquistados fueron en la prueba de los 200 metros, meta contra meta, y desafortunadamente no se pudieron realizar las competencias de los puntos más eliminación, porque la lluvia cerró la noche. En la categoría juvenil femenina, Valeria Rodríguez y Andrea Aplaz hicieron el 1-2, mientras entre los varones, Salomón Carballo se quedó con el oro, y Dariel Mendoza se colgó el único bronce que obtuvo nuestro país. En los mayores, Colombia también tuvo dominio absoluto al ganar el oro y la plata entre las damas con Sheila Muñoz y Jenny Pájaro, respectivamente, y lograr la misma hazaña con Steven Villegas y Andrés Jiménez entre los varones. El jueves 11 de febrero se entregarán los cuatro podios de naciones en puntos más eliminación, y también las ocho medallas doradas correspondientes a la jornada en los 500 metros y eliminación. Jenny López, de tenis que se juega en Australia, la primera noticia positiva para los colombianos, Cavalli Farah. Los cenizas colombianos Juan Sebastián Cavalli y Robert Farah debutaron en la noche del 10 de febrero con victoria en la primera ronda del Australian Open, tras imponerse 6-7, 7-6 y 6-4 al georgiano Nocolos Basila Bisley y al alemán André Begeman. El primer set se definió a favor de los europeos luego de un tiebreak que terminó 5-7 para los rivales de los colombianos. El segundo set también se debió definir por tiebreak y nuestros embajadores rescataron un match point y lo ganaron por 8-6. El set definitivo fue para Cavalli Farah por 6-4 para quedarse con la victoria y avanzar a segunda ronda del primer Gran Slam de la temporada y esperan rival, que saldrá del duelo entre los kazajos Alexander Bublik y Andrei Golubev y la dupla del italiano Salvatore Caruso y el finlandés Emil Rusborori. ¡7-6-6-4! ¡Y a ti, sí, a ti! El presidente de China, Xi Jinping, habló por primera vez con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, y le aseguró que una confrontación entre esas dos naciones sería una catástrofe para el mundo. El presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Joe Biden, entablaron este jueves su primera llamada telefónica en la que abordaron temas espinosos, como la pérdida de libertades en Hong Kong y las tensiones en las relaciones económicas entre ambas potencias. Xi Jinping, quien ya había felicitado a Biden por su triunfo, señaló que una confrontación entre China y Estados Unidos sería sin duda una catástrofe para los dos países y para el mundo, al tiempo que aprovechó para señalar que Estados Unidos debería respetar los intereses centrales de China y abordar esas cuestiones con prudencia. Mientras tanto, Biden subrayó su preocupación por las prácticas económicas coercitivas e injustas de Pekín, la represión en Hong Kong, abusos de los derechos humanos en Xinjiang, y las acciones cada vez más firmes en la región, incluso hacia Taiwán. De acuerdo con un comunicado de la Casa Blanca, Biden también le trasladó a Xi que su prioridad es proteger la seguridad, la prosperidad, la salud y el estilo de vida del pueblo estadounidense, así como preservar libre y abierta la región marítima Indo-Pacífica. Los dos líderes hablaron asimismo de la pandemia de la COVID-19, los desafíos compartidos de la seguridad sanitaria mundial, el cambio climático y la prevención de la proliferación de armas. Finalmente, el nuevo presidente de Estados Unidos aprovechó la llamada para felicitar al pueblo chino por el Año Nuevo Lunar, que empieza este viernes. La relación entre Washington y Pekín se deterioró dramáticamente durante la presidencia de Donald Trump, que empezó una guerra comercial con China con la imposición de multas de costosos aranceles y sanciones contra importantes empresas chinas. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, le pidió calma a los ciudadanos, pues aún no se conoce quién disputará la segunda vuelta presidencial el próximo 11 de abril contra Andrés Arauz, que aunque los comicios se celebraron este domingo, no ha sido posible saber quién quedó en segundo lugar. En Ecuador se vive un clima de tensión debido al estrecho margen entre los candidatos a la presidencia, Yacu Pérez y Guillermo Lazo, que se disputan el segundo y tercer puesto y que definirá al rival del correísta Andrés Arauz para el balotaje del próximo 11 de abril. Por esto, el presidente de ese país, Lenín Moreno, hizo un llamamiento a la calma y a la paciencia a toda la población. En nombre de esa paz social y del respeto irrestricto a la democracia, me dirijo hoy a ustedes para hacer un llamado a la calma, a la paciencia, a la prudencia. Las elecciones de este fin de semana arrojan resultados con una diferencia estrecha entre dos candidatos a la presidencia. La respuesta la tiene el Consejo Nacional Electoral, que con el acompañamiento permanente de los observadores internacionales tendrá que certificar al país los resultados definitivos. Con el escrutinio del 99,44%, Pérez se mantiene segundo con apenas 4.422 votos por encima del Lazo, cuando faltan por contar 224 actas y por revisar 1.102, según las últimas estadísticas del CNE, que varían ligeramente para arriba y para abajo con el transcurso de las horas debido a distintas razones. Al Consejo Nacional Electoral le hago un respetuoso pedido. El país necesita los resultados, sí, pero también la total confianza en esos resultados. Con el restricto cumplimiento a la ley, atiendan todos los pedidos de revisión que los candidatos requieran. Háganlo con la mayor transparencia. El temor a una ola de disturbios ha sido alentado por el movimiento Pachacutí, que respalda la candidatura de Pérez, al convocar a una movilización nacional para defender la voluntad popular ante posibles maniobras de grupos de derecha que podrían impedir que su postulante pase a un balotaje. Transparencia al CNE, dado que estamos ya a pocas horas de que se termine el conteo, y en ese sentido tenemos ciertas dudas, ya que el voto que tenemos de Pachacutí no es un voto cualquiera, es un voto histórico, es un voto de lucha, y es un voto que está trabajando un programa de gobierno a nivel nacional. Tras alentar de un posible fraude, Pachacutí señaló que a la movilización están convocados, entre otros, las bases del movimiento y organizaciones sociales, como el Frente Unitario de Trabajadores, y también sectores no organizados de la ciudadanía que apoyan la propuesta de gobierno de Pérez. La sonda china Tianwen-1 entró con éxito en la órbita de Marte luego de un viaje de seis meses y medio desde una estación espacial en el sur de China. Tras seis meses y medio de viaje, la sonda china Tianwen-1 entró con éxito en la órbita de Marte este miércoles. De acuerdo con la Administración Nacional China del Espacio, la nave espacial activó sus motores para desacelerar al acercarse al planeta rojo, y después de 15 minutos, frenó lo suficiente para ser capturada por la gravedad marciana, tras lo que entró en una órbita elíptica a su alrededor. La astronave, que tiene previsto amartizar el próximo mayo en la planicie Utopía en el hemisferio norte del planeta, lleva consigo un vehículo espacial que pretende explorarlo durante tres meses. Se trata de la primera misión de China a Marte, que lleva consigo un satélite orbital, una lanzadera para posarse en su superficie y un vehículo para explorarla. De hacerlo con éxito, el gigante asiático se convertirá en el tercer país en lograrlo, décadas después de que lo hubiese hecho Estados Unidos y la entonces Unión Soviética. Atenas, la capital de Grecia, amaneció este jueves con el comercio y los colegios nuevamente cerrados como respuesta a las medidas del gobierno de abrir y cerrar de manera paulatina para reactivar la economía. Atenas se blinda de nuevo porque la curva de contagios vuelve a subir. El comercio y los colegios echan de nuevo el cierre. Apenas unas semanas después de reabrir, los contagios vuelven a situarse en los 1.500 casos diarios. Y por eso el gobierno griego ha decidido volver a cerrar por la situación epidémica. También se pide el cumplimiento de una serie de medidas fundamentales como el incremento del teletrabajo o la restricción de los pasajeros en autobuses. Pero uno de los factores que más preocupa a los expertos es la rápida propagación que está teniendo la variante británica de la COVID. El cierre que entró en vigor este jueves tan solo afecta a la región capitalina de Ática y algunas zonas con un índice especialmente alto de contagios. La ocupación de las UCI en Ática roza ya el 80%. La presión sobre los hospitales es muy alta debido a la precariedad en la que se encuentra el sistema sanitario tras años de crisis económica. En México, más del 55% de los cines permanecen cerrados por la crisis del coronavirus, lo que ha dejado a cientos de personas desempleadas y con millonarias pérdidas, mientras crecen los rumores de cierres definitivos de las salas de los dos principales cadenas del país de cine. Por la crisis de la COVID-19, más del 55% de los cines mexicanos permanecen cerrados y crecen los rumores de cierres definitivos de las dos principales cadenas del país, Cinépolis y Cinemex. La Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica explicó a la agencia de Noticias F que no puede pronunciarse porque no hay información oficial sobre estos cierres definitivos, pero compartió que por ahora solo han reabierto 44,3% de los cines del país. La situación del cine en México cobró notoriedad esta semana cuando usuarios compartieron en redes sociales que la página web de Cinemex impide comprar boletos con fecha a partir del 12 de febrero. La pandemia, que acumula casi 1,95 millones de casos y más de 168 mil decesos confirmados en el país, también causó una contracción histórica del 8,3% del PIB en 2020. ¿Qué tal? ¡Feliz Jueves para todos! Bienvenidos a toda la actualidad de la cultura y entretenimiento en esta emisión meridiana del Sistema Informativo de Telemedellín. Venimos cargados de muchísima información para que ustedes se programen con nuestros contenidos, además se actualicen en todo lo que tiene que ver con cine, música y tecnología. Saludo a mi co-equipera, Paola Gómez, Pau, buenas tardes. Buenas tardes, Carito, y buenas tardes a ustedes. Buenas tardes, bienvenidos a esta sección. Esperamos que la disfruten muchísimo y comenzamos recomendándoles contenidos de nuestro canal, porque vuelve un programa periodístico investigativo y además que trae muchas historias con conciencia humana. Les estamos hablando de historias con rostro, así que la cita es para que nos acompañen desde hoy con el primer capítulo de este 2021 y así todos los jueves del año. Existen varias formas de contar historias, pero el sentido periodístico y humano con que el equipo del programa Historias con Rostro nos narra el suceso marca la diferencia. Historias con Rostro entra en su segunda temporada y sigue siendo ese contenido, esa oportunidad de conocer esas historias, esos protagonistas que hacen parte del tejido social de nuestra ciudad. Cuando hablamos de historias con rostro estamos hablando de resiliencia, estamos hablando de superación, de liderazgo o de referentes, esas personas que después de haber pasado por un hecho victimizante, ya sea por violencia sexual, conflicto armado, conflicto urbano, escasez, un montón de situaciones que puede vivir el ser humano, no se quedaron ahí, no fueron las víctimas, no fueron esas personas buscando asistencialismo, sino que tomaron las riendas de su vida para buscar una solución. Me remitieron al municipio de Río Negro, me hicieron una radiografía, una biopsia. La invitación es para hoy jueves a disfrutar del periodismo investigativo serio y con sentido social y humano. Historias con Rostro para este jueves tiene dos historias muy bonitas, una de ellas es la de Carlos Augusto Mejía, un ser que como a todos en su juventud le encantaba el deporte, a él el fútbol, a sus 14 años un balonazo le descubrió un cáncer que tenía en su pierna. Tenemos otra historia que se va a conectar muy lindo también desde el corazón con cada uno de ustedes y es Lida Londoño, una mujer que su profesión como comunicadora la dedicó 100% al apoyo a niños con piel de cristal, piel de mariposa y piel de pescado. Y son unas ampollas que se crecen así como cuando tú estrenas zapatos. Si usted quiere conectar con la parte emocional y aquellas personas que vivieron una difícil situación, pero que lograron superarlo, no deje de ver historias con rostro. No se pierdan historias con rostro todos los jueves a las 9 y 30 de la noche. Recuerden que también si se perdieron algún capítulo pueden revivirlo en el micrositio de nuestro sitio web www.telemedellin.tv buscan historias con rostro y ahí se van a encontrar todas las historias que ya pasaron de la primera temporada y las que vienen en esta segunda temporada. Ya saben entonces, historias con rostro todos los jueves. En estos tiempos pandémicos toda la tecnología ha sido más usada y se ha fortalecido. Por eso en Telemedellín tenemos un nuevo contenido llamado Medellín Digital. Esta es la oportunidad para que todos ustedes se conecten con la tecnología y además aprendan, se instruyan y se dediquen acerca de este tema innovación, tecnología y todo lo que pasa además con esto en la ciudad. Telemedellín hace toda clase de apuestas en materia de contenidos y ahora le pone el ojo al tema digital. Por eso, desde el sistema informativo nace el nuevo programa Medellín Digital. Porque la innovación, la tecnología y la ciencia también hacen parte de este sistema informativo de Telemedellín. Queremos vincular a nuestra programación Medellín Digital que lo que busca es eso, identificar en la ciudad de Medellín y el área metropolitana pues esas iniciativas que se vienen gestionando desde esa tecnología, desde esa ciencia para mostrársela al mundo. Programas como Medellín Digital visibilizan esa labor que realizan las instituciones educativas, iniciativas empresariales y gestiones de gobierno en aras de un futuro eficaz, económico e informativo. Son muchos, muchos, muchos los proyectos que se vienen gestionando inclusive desde las instituciones educativas, desde las universidades, desde los barrios, desde las comunas que queremos que ustedes los vean en Medellín Digital. Recordando que hay una apuesta importante para nuestra capital antioqueña y de ser la ciudad del valle del software. Contenidos con los que queremos que ustedes estén conectados con nuestro canal. Y hablando ahora de nuestra ciudad, de la congestión, de las diferentes posibilidades de trasladarse de un lugar a otro, algunas personas lo hacen en vehículo particular, otras en motocicleta o en bicicleta e incluso caminando, pero todos están regidos por unas mismas normas de tránsito. Por eso, a nuestra parrilla de programación llega el semáforo, un espacio dedicado para que todos aprendamos acerca de seguridad vial, movilidad y estamos totalmente enterados de este tema. A nuestras pantallas llega el semáforo, programa en el que conoceremos y aprenderemos sobre las diferentes formas de movilidad y sobre todo, sobre las responsabilidades que tenemos como agentes viales. Este programa tiene un componente pedagógico muy fuerte que busca y muestra que todos los ciudadanos tenemos un rol muy importante siempre en la vía, sea como peatones, como ciclistas, motociclistas, conductores, todos en algún momento cumplimos un papel y debemos ser responsables con la vida de cada uno y la vida de quienes están habitando las calles, la ciudad. Un programa en el que veremos a los personajes de la ciudad, recorrer las calles y vivir la experiencia del semáforo. El semáforo llega con una propuesta en tres secciones haciendo referencia al color de los semáforos. En el verde se llama Avanzamos en Verde y siempre va a mostrar el recorrido o cómo las personas en la ciudad se movilizan. Iniciamos y abrimos este programa con el secretario de movilidad que en su bicicleta nos va a mostrar cuáles son esas grandes apuestas que tiene la ciudad en materia de movilidad. El segundo color es el amarillo, acá se llama alerta amarilla y lo que busca es siempre mostrar todas esas innovaciones y tecnología que se tiene en el mundo automotriz, entonces, para qué sirven los frenos ABS, qué significa el Eibar, cómo funcionan ciertos elementos que tienen hoy los vehículos y muy importante, un componente de mecánica que muchas veces nos hace falta a todos. Y finalmente, tenemos el color rojo que es zona roja, aquí vamos a hablar todo el tema pedagógico y un poquito del Código Nacional de Tránsito que muchas veces pecamos en la norma porque no la conocemos. La invitación es para que se conecte con el semáforo de Telemedellín, todos los jueves a las ocho y media de la noche. Ahora pasamos a hablar de un programa y un espacio que tenemos dedicado también en nuestro canal, pero a ustedes, los habitantes de los barrios y las comunas de los diferentes sectores de nuestra ciudad, todo lo que pasa en este sector donde habitamos, sus personajes principales son los protagonistas en este programa. Estamos hablando del programa Tu Cuádra Me Cuádra que comenzó ese 2021 recargado, ya subo en el barrio Boston, en el centro de nuestra ciudad, también fue el barrio Estadio y en esta oportunidad lo tendremos en el barrio El Poblado, todos los viernes a las tres de la tarde. Aquí conservamos y vivimos la historia del barrio El Poblado. Tu Cuádra Me Cuádra es el espacio de Telemedellín para visitar esos lugares de nuestra ciudad en donde siempre hay una historia que escuchar, un artista que descubrir y un espacio local para conocer su historia. Este viernes el programa estará desde el Parque El Poblado un espacio de encuentro ciudadano que se ha transformado durante su existencia. Tu Cuádra Me Cuádra es el mejor pretexto y la mejor razón para que Telemedellín llegue hasta los hogares de cada uno de los televidentes. Llegamos a los territorios, estamos en los barrios, en las comunas, en los corregimientos. Tenemos el programa de ir a las veredas para poder compartir con cada uno de los televidentes el sentimiento barrial. Es la mejor forma de poder decirles gracias y poder contar desde los territorios las historias de cada uno de los habitantes de Medellín. Cada calle de Medellín tiene una historia compuesta por diferentes personajes. Gracias a estos espacios en nuestro canal podemos conocerlos y recordar alguna historia o situación vivida en lugares tan emblemáticos de nuestra bella villa. Vamos a estar en la Comuna 14, El Poblado, en el Parque del Poblado, en El Corazón, donde muchos historiadores dicen que inició la historia de la ciudad de Medellín. Allí vamos nuevamente a compartir y a destacar las expresiones artísticas, a hablar con talento, con los jóvenes, con los adultos mayores, con las personas mayores, con cada uno de los habitantes, con los transeúntes, porque los invitados especiales todos los viernes en Tu Cuadra Me Cuadra son los habitantes de Medellín y cada uno de los transeúntes que circulan por donde estamos siempre, marcando el territorio y compartiendo el contenido y la programación de Telemedellín con ustedes los ciudadanos. Tu Cuadra Me Cuadra viernes 3 de la tarde en vivo por Telemedellín Aquí te ves. Por Telemedellín Aquí te ves. Ya saben entonces para que se agenden con Tu Cuadra Me Cuadra o incluso si están en un barrio donde estén transmitiendo pues también compartan a través de las redes de Telemedellín todas las fotografías y videos que registren y las convocatorias para estímulos en nuestra ciudad han convertido a este espacio en incluyente y cultural. Por eso los invitamos a que estén muy pendientes de cada una de ellas. Por eso nosotros hacemos contacto en este momento con nuestro compañero Andrés Hernández quien se encuentra desde el Ateneo Porfirio Barba Jacob un teatro que todos amamos y rescatamos muchísimo en nuestra ciudad. Él se encuentra con uno de los ganadores de esta convocatoria del año 2020 como un anticipo a todos los detalles de lo que tendrá esta convocatoria en este 2021. Andrés muy buenas tardes y adelante con toda la información. Carolina, Paola, una feliz tarde. Yo me encuentro desde el centro de Medellín en las Torres de Bomboná exactamente en el teatro Ateneo Porfirio uno de los lugares emblemáticos y mágicos que tenemos en la ciudad en la cultura precisamente lugar que acogió Altavoz Fest 2020 un escenario increíble y pues hoy vamos a hablar del tema de convocatorias de esas convocatorias de estímulo al arte a la cultura a todo lo que tiene que ver con nuestra ciudad y nuestros artistas y precisamente estoy con Juan Diego de La Rueda Flotante él fue ganador del proyecto de convocatorias del año pasado. Juan Diego, ¿cómo estás? Bienvenido a Noticias Telemedellín. Hola, muchas gracias por la invitación. Estamos hoy desde el Ateneo Porfirio Barbajacop quien hace parte también de este proyecto ganador de La Rueda Flotante. La Rueda Flotante es un grupo sin sala no tenemos una sede y logramos hacer como una gestión a partir de esta convocatoria que es una convocatoria del año 2020 y se está ejecutando en el año 21 y bueno, muy contentos también porque entender que las convocatorias públicas y en estas convocatorias especiales que se hicieron el año pasado pudimos acceder a otros gremios de la ciudad y otros artistas independientes. Bueno, ¿cómo ha sido ese proceso de los seis años de construir ideas, de ganarse esas convocatorias y de crear esas ideas también para ejecutarlas y que sean de alto impacto en la ciudad? Las ideas, bueno, este proyecto surge y se escribe con un artista Fernando Zapata quien muere luego en diciembre del año pasado el 2020 y entonces el proyecto ha tenido como una vida orgánica para celebrar el año Freidel que es otro de los grandes artistas de Medellín que muere en el año 90 y es un proyecto entonces que después de la muerte de Fernando juntamos a estos dos artistas a José Manuel Freidel y a Fernando Zapata y creamos ya como un proyecto que pueda ejecutarse en esta semana y lo estamos haciendo hasta el 15 de febrero. ¿Cómo puede la gente ver, observar y participar de la propuesta que ustedes están llevando a cabo? Estamos haciendo unas transmisiones directas desde acá del Ateneo Porfirio Arbajacop en espera también de que en los próximos meses se abran otra vez los espacios culturales de la ciudad. Creo que la propuesta es si nos cuidamos cada uno luego nos vamos cuidando todos y podamos disfrutar otra vez de los espacios culturales de la ciudad y que estas convocatorias públicas puedan tener otro impacto diferente al que tuvieron el año pasado en el encierro y en el confinamiento y que se crearon muchas cosas interesantes en casa pero que podamos volver otra vez al convivio al encuentro que nos permiten las artes vivas. Yo creo que eso es como un poco lo que vamos a disfrutar es unas transmisiones virtuales nos pueden conectar a las 7 de la noche todos estos días hasta el 15 de febrero y disfrutar de conversatorios y una retrospectiva de algunas obras que se crearon en la ex fanfarria teatro por estos dos artistas entre 1986 y el 2016. Es muy interesante entonces la propuesta la convocatoria y todo lo que han reunido estos artistas precisamente para entretener y pasar este rato que estamos viviendo pues coyunturalmente en el mundo. Repitámosle otra vez entonces la información a nuestros televidentes para que se conecten hasta el 15 y obviamente para que vibren y disfruten de su propuesta. Nosotros somos La Rueda Flotante nos encuentran Rueda Flotante en las diferentes redes sociales Instagram, Facebook y YouTube como Ateneo Porfirio Arbajacop también nos estamos transmitiendo y trabajando con ellos y tenemos una página web que nos interesa mucho que la visiten se llama www.laruedaflotante.org es una página accesible para personas sordas y ciegas y las transmisiones también tienen accesibilidad con intérpretes en lengua de señas Muchísimas gracias gracias por ser también incluyente con toda la población porque la cultura merece eso ser transversal a todas las dificultades a todas las personas y vivir justamente de este espacio que nos enriquece y obviamente nos cambia el panorama Muchísimas gracias Juan y bueno pues estamos pendientes de más convocatorias pilas porque ya dentro de poquito vuelven y lanzan estas convocatorias desde la Secretaría de Cultura Ciudadana yo soy Andrés Hernández para Noticias Telemedellín aquí te ves una feliz tarde Andrés una feliz tarde para usted también y gracias por todos los detalles por supuesto que seguimos pendientes de esa gran convocatoria de la Secretaría de Cultura por nuestros artistas por nuestros músicos y por todos los beneficiados con esta maravillosa intervención Pau y seguimos en las calles hablando de todo lo maravilloso que nos tiene Medellín particularmente vamos a hablar de los hospitales en donde conocemos historias muy tristes pero en esta oportunidad decidimos mostrar esa parte más humana que tenemos porque la pandemia ha permitido que valoremos y tengamos esa importancia del personal médico en esta oportunidad les contamos sobre un espacio dedicado a la felicidad de los niños que llegan con afecciones médicas esa felicidad nos las va a contar con todos los detalles nuestra compañera Daniela Londoño quien se encuentra desde el barrio El Perpetuo Socorro desde el Hospital General de Medellín Dani muy buenas tardes y adelante con toda la información compañeras televidentes una feliz tarde me encanta saludarlos desde estos espacios y es que precisamente en el corazón del Hospital General en medio de todo lo que encontramos y de muchas historias tristes hay un lugar que está lleno de magia de magia creatividad y es precisamente aquí donde quieren invitar a los niños a esos niños que a veces pasan por situaciones difíciles en temas médicos a que utilicen su ingenio y por supuesto también esas maravillas que ellos a veces mejor dicho les lucen en la mente para que las hagan realidad aprender un poco sobre la tecnología y la innovación es lo que quieren hacer aquí en este espacio y es que precisamente Ana es esa maestra la ingeniera biomédica que les enseña a ellos a elaborar esos experimentos a que tengan esos momentos digamos de ingenio y de que se puedan lucir Ana cuéntanos que estamos viendo aquí en el día de hoy estamos dos preparando con nuestros niños una fiesta anti-COVID el reto que nos pusimos ahora es inflar bombas sin usar la boca ni ningún tipo de fluido corporal para evitar el contagio y a través de la ciencia divertirnos un ratito nuestros niños no eligen estar aquí en el hospital pero nosotros si podemos elegir darles un buen rato de diversión y expansión ustedes me decían algo muy importante es que los niños es la razón de ser del hospital general pero es que precisamente este espacio es creado tras una estrategia que ustedes tienen de que se trata la estrategia contemos un poco la fundación Ronald McDonald es un espacio existe en todo el mundo en Medellín tenemos la fortuna de tenerlo en el hospital general y es un espacio donde llegan las familias especialmente familias que viven fuera de la ciudad donde pueden comer lavar su ropa y encontrar un espacio de esparcimiento diferente a las habitaciones aquí también se reúnen los niños con su maestra y evitamos que los niños se atrasen en su proceso escolar mientras están hospitalizados algo muy importante que nos enseñan en el hospital general y es ese proceso de empatía o más bien sentir empatía yo creo que en medio de todos estos tiempos sí que tenemos que sumar sumar y ayudar a los otros y pensar en el otro y es que precisamente son ellos los protagonistas así que voy a aprovechar Santiago te voy a robar un minutico mientras ustedes están ahí en el experimento cuéntanos qué significa estar en este tipo de espacios es bien porque como en largo pues que es preparar para todos y te gusta por ejemplo hoy están haciendo esta fiesta anti-covid qué tal sabías inflar una bomba sin utilizar la boca y sin utilizar un inflador no ya más o menos tienes la idea de qué se trata sí cuéntanos un poquito que le echamos a la bomba de bicarbonato le echamos agua a la botella ya no se va de ahí ah bueno el proceso entonces ustedes lo tendrán ahorita eso es un poquito de lo que se vive aquí en este espacio donde quieren llenar de luz de empatía y de mucho amor la vida de estos niños que definitivamente no eligen estar aquí pero que desde el hospital general buscan tenerles un espacio más agradable y donde puedan continuar aprendiendo y eso sí utilizando la ciencia a su favor esto es todo por ahora continúen ustedes con más información desde el set muchísimas gracias a nuestra compañera Daniela Nandoño por estar allá conectados con los más pequeños y continuamos hablando de niños porque particularmente este de 11 años está lleno de pasión de sueños y de música ganó además una beca de canto alegre para continuar con sus proyectos carita desde pequeño dando ejemplo de resiliencia y de lucha por sus sueños esto sí se cumple si empezamos a trabajar con disciplina desde pequeño por ellos además tenemos que contarle a todos nuestros televidentes que este pequeño también lleva el talento en la sangre es primo de Bombi desde la comuna 13 empieza a gestar lo que será esta gran estrella Juan Manuel con sólo 11 años es conocido por sus amigos y vecinos como Papipo y es que desde muy niño su amor y pasión por el canto y la música lo llevaron a ponerse ese nombre artista aunque no fue fácil este pequeño gigante dejó los juegos de niño para dedicarse a su pasión solamente pienso en ella porque ella es la mujer más bella si eso es un poquito complejo pero eso igual uno lucha por sus sueños y yo sé que de grande me va a ir muy bien por eso yo lucho y nunca desespero para poder lograr mis sueños es de la comuna 13 y vive enamorado de su barrio y de su gente su gran motivación es su mamá quien lo inspiró para escribir la canción que lanzará este próximo viernes porque mi mamá es muy luchadora y siempre ha estado conmigo ella me apoya en todo y yo un día estaba en el colegio y me puse en el descanso a escribir todos me decían vamos a jugar vamos a jugar pero yo me centré en mi mamá y me puse a escribir y escribí la canción y yo era rimando y rimando y rimando llegué a mi casa y mi tío Bombi me ayudó un poquito con las letras porque a veces me equivocaba un poquito y me decía esto aquí esto aquí y lo organizamos y ahí nació la canción La Mujer Más Bella que va dedicada además para todas las madres del mundo su talento y sobre todo su disciplina le aseguran el éxito hoy sigue educándose en música gracias a la beca que ganó por su entrega pero además haciendo lo que lo hace feliz componiendo y cantando y la canción dice así solamente pienso en ella porque ella es la mujer más bella la que hace que existan las estrellas yo nunca la voy a olvidar a ella ella es mi estrella sin ella no sé qué hacer ella es mi abeja y yo soy su miel yo a ella nunca la voy a olvidar porque la amo y siempre la voy a amar y los quiero invitar a todos que vayan a mis redes sociales en Facebook me pueden encontrar como Juan Manuel Vélez Córdoba y en Instagram como PapipoVC es que es admirable el trabajo especialmente cuando comienzan desde tan jóvenes con los procesos musicales y continuamos con música porque las calles de nuestra ciudad están llenas de talentos que comparten con todos los transeúntes y por supuesto con los que pasan en su vehículo particular todos los sonidos en esta oportunidad se trata de Steven que nos comparte algo muy especial con un instrumento particular Pau y es que todos los habitantes de Medellín que se han encontrado a este hombre con un instrumento muy especial no se resisten a sus sonidos tropicales y de salsa entonados con su trombón en uno de los tantos semáforos de Medellín encontramos a un joven talentoso que le saca los mejores sonidos a un brillante trombón y ameniza la espera de los conductores antes de continuar su recorrido y qué mejor que hacerlo con ritmos tropicales que alegran la espera me inclino como por la salsita pues como que a cada parte de los temas así no sé pues la música popular se escucha también salsita que Medellín también es salsero y me gustan mucho los clásicos de Héctor de Willy Colón entonces es como trato de buscar temas que sean muy comunes y que la gente lo saque de una cuando uno está interpretando pues la canción para jóvenes como Steven tocar en la calle se convirtió en una forma de subsistir en tiempos pandémicos pero la sensibilidad musical y humana lo hace salir a interpretar su instrumento y terminar con el alma hinchida por los reconocimientos de los desprevenidos oyentes automovilísticos es muy gratificante porque son cosas pequeñas experiencias como que yo estoy por ejemplo ahí marchado en el semáforo al lado del semáforo pues nada más armando mi instrumento calentando nomás y ya hay gente que lo reconocen a uno y lo llaman a uno y le dan el aporte o uno termina de tocar y la gente hay veces que no tiene de pronto la colaboración en el momento no tiene la monedita o el billete no sé y le dan un aplauso a uno o le felicitan a uno se le nota pues como esa alegría cuando lo como que uno no sé de pronto con los temas que uno toca le hace recordar alguna época o algún momento especial y se le nota pues como esa alegría a las personas es muy gratificante uno sentir ese cariño de la gente y como todo artista soñador de un mundo mejor recomienda la música como ese antídoto a los males de este siglo los que de pronto estén interesados en la música busquen una escuela de música algún grupo o algo y le metan la ficha que eso también es algo bien bonito la verdad lo reconforta a uno bastante y lo entretiene a uno de una manera que uno no piensa